Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias... Oh! Un ruido realmente fuerte. Luego, el enorme cuerpo vertical de Gigantamax Alolan Minetales se estrelló contra el suelo, y Hildarch también fue golpeado por la mariposa de 9 colas y se estrelló en diagonal hacia el suelo. Un terremoto sacudió la montaña y Gigantamax Alolan, Minetales abrió un gran agujero en el suelo. Luego se emitió una luz de hielo azul, convirtiéndose en un rayo de luz que automáticamente regresó a la pokebola en la cintura de Gal. Otro lado. Los pies de Hildarch estaban firmemente plantados en el suelo, rodeados por todos lados por un círculo mágico de color blanco plateado que emitía luz simultáneamente. Primero se enciende un punto rojo y luego brilla el aura. El aliento caliente y la luz parecieron elevarse sobre el suelo, creando un sol. La voz de Hildarch sonó desde el interior del templo rojo. Completamente destrozado. Cuando sonó el sonido, el poder mágico de Hildarch desapareció. Rodeando más de mil metros de suelo y escombros, todos ellos se rompieron instantáneamente en partículas redondas del tamaño de un cubo. La figura de Gal brilló, abandonando esta área. El calor ardiente que surgía de las sienes se disolvió y disipó. ¡Oh! Un ruido realmente fuerte. Un segundo después, Hildarch apareció a unos cientos de metros de Gal, frente a él. A diferencia de Gal, que usaba magia espacial para moverse, Hildarch apareció frente a él a una velocidad no mucho más lenta que la magia espacial. Gal miró a Hildarch que estaba cerca y exclamó. Depende de tu calidad física, se lo suficientemente fuerte para perseguirla. Hildarch levantó la mano hacia Gal, con la comisura de la boca ligeramente curvada. Pelear no se trata solo de confiar en la magia. Galón. La palma de Hildarch estalló con poder mágico, presionando hacia Gal. Un círculo mágico vacío apareció frente a Gal y las manos de Hildarch chocaron. Abuelo. Cuando los dos entraron en contacto, el espacio quedó un poco distorsionado. Hildarch estaba un poco sorprendido. Esto es. Los ojos de Hildarch estaban condensados en este momento, sin contener el estallido mágico en absoluto. ¡Oh! Brilla una luz infinita. Desde una distancia muy lejana, en la cima de la montaña gris, puedes sentir el increíble poder mágico allí. Desde los binoculares de arriba, movió su línea de visión y miró a lo lejos, solo para ver la luz blanca explotando y difundiéndose donde las dos personas chocaron. A simple vista se puede ver que todo a su alrededor se está descomponiendo. Pero solo por un breve momento. A miles de metros de que las dos personas tocaran sus corazones, todo se desintegró y apareció un agujero extremadamente grande en el suelo. Incluso a una distancia relativamente cercana, la lava que formó la gran montaña estaba medio disuelta. Gray tragó un bocado de saliva. No es de extrañar que haya sido teletransportado tan lejos. Si mirara esto desde un lado, estaría perdido ahora mismo. Durante la batalla, la luz se disipó gradualmente. En el inmenso pozo profundo, las Gals y los Hildarchs se separaron y se enfrentaron. Las dos personas quedaron completamente descompuestas en innumerables villanos. Es solo que en comparación con los Hildarchs, las Gals aquí están más fragmentadas, solo una quinta parte del tamaño de los Hildarchs. Hildarchs y los demás aquí abrieron la boca casi al mismo tiempo. Oye, oye, oye. Está un poco fuera de lugar. Si te refieres a magia ordinaria, incluso si recién la aprendes, ¿podrá él aprender fácilmente este tipo de magia super avanzada? Inclinó la cabeza y miró su cuerpo. Aunque es mucho más grande que el de Gal, se puede ver que la habilidad mágica de Gal para romper la magia no es baja, incluso él la rompió de esta manera. Debes saber que lleva más de 30 años cultivando magia rota. Alguien más lo atrapó y destrozó la magia utilizada para vencerlo, pero se rompió con éxito en algunas partes. Aunque es inevitable que la causa no pueda tratarse con prontitud. Pero Hildarchs habla en serio, después de todo, este sentimiento no es muy bueno. Ojos peligrosos miraron a Gal y los demás. Debes darle una buena lección a tu pequeño. Descompuestos en innumerables villanos, Gal y los demás miraron al gigante Hildarchs de enfrente y levantaron la mano al mismo tiempo. Glándula de radiación de tiza. Chang Dong Kuantuk. Fuerzas reflectantes. La llama violenta. Diez veces la gravedad. Todos los colores de rayos mágicos se dispararon hacia Hildarchs y los demás. Inumerables chicas y villanos levantaron la mano, pero la magia que usaron fue diferente. Hildarchs y los demás enfrentaron la magia entrante, pero no pudieron evitarla. Uno por uno, activaron su magia devastadora y la dispararon hacia Gal y los demás. En el fondo del enorme pozo, estallaron combates en todas direcciones. Básicamente 3, 4 villanos Val, asediando a un villano de Hildarchs. Con cada tipo de combinación mágica, algunos Hildarchs son insoportables, mientras que otros Hildarchs son competentes. Obviamente diferentes combinaciones mágicas producen diferentes efectos. Gal de este lado está calculando rápidamente la combinación mágica óptima, pero Hildarchs de este lado se está divirtiendo. Después de ser descompuesto en innumerables villanos, el sentimiento también se dividió en varias partes. En un instante, pareció como si la sensación de luchar hubiera sido llevada al límite, volviéndose gradualmente más excitada. El alcance del combate se fue ampliando gradualmente. Mirando aquí desde Gray, ese enorme y profundo agujero floreció en todas direcciones, la magia volaba salvajemente. De vez en cuando, hay momentos en los que Gal o Hildarchs explotan y vomitan. La descomposición en villanos desapareció gradualmente a medida que avanzaba la batalla, y los cuerpos de las dos personas se hicieron más grandes gradualmente. Media hora después. Enorme agujero en el interior. Gal apoyó sus piernas, su cuerpo luchaba un poco y respiraba con dificultad. Aunque Hildarchs estaba en excelentes condiciones, tenía muchos más problemas que Gal. Después de todo, Hildarchs dependía de la magia física y la magia demoledora, pero Gal tenía todo tipo de saludos mágicos, y definitivamente era difícil para Hildarchs. Sin embargo, el estado es mucho más fuerte que Gal. Actualmente, Gal, a excepción de su propio poder mental, su poder mágico se está agotando rápidamente. Pero desde el otro lado de Hildarchs llegó una amenaza. Obviamente este tipo todavía tiene mucho poder mágico contenido. Hildarchs jadeó por un momento, mirando hacia Gal. ¿Vienes de nuevo? Gal sintió un poder mágico, se sentó y miró hacia Hildarchs. Un movimiento para ganar o perder. La boca de Hildarchs se curvó ligeramente. ¿Oh? ¿No tienes poder mágico? Todavía quiero un movimiento para determinar la victoria o la derrota. Gal sonrió y dijo. Pelear no se trata solo de magia. Lo que Hildarchs acaba de decir, ahora habló en boca de Gal. Hildarchs miró a la confiada Gal y no pudo evitar asentir. Mocoso. Entonces veré cómo puedes determinar la victoria o la derrota en un solo movimiento. La voz deja caer los calcetines. El aura de los cuerpos de las dos personas surgió, impulsada por el poder mágico que actuaba bajo sus túnicas. Al mismo tiempo, levantó su brazo derecho, usando la misma magia. Llevar una vida de soltero. Hildarchs desapareció en su lugar. Roto. Roto. Dos sonidos sonaron al mismo tiempo. Gal chocó con Hildarchs y salió volando. La misma fuente de magia devastadora enreda y corró en la dirección opuesta. Sintiendo la continua derrota y la magia rota de Gal, Hildarchs dijo profundamente. La victoria ha sido decidida, pequeña Gal. Gal, por otro lado, levantó ligeramente la comisura de la boca y la abrió para decir. Aún no lo sabes. Estás endeudado para encontrar el gremio. La boca de Hildarchs se retrajo ligeramente, sin prestar atención. ¿Eh? ¿Qué hay de malo en esto? Es un hombre. Gal dijo profundamente. Es una linda chica, esa eres tú. Chica. Hildarchs sueña, su mente está en blanco. ¿Qué? Oh. La magia de Gal finalmente estalló, aprovechando el estupor de Hildarchs para hacerlo retroceder. Cuando Hildarchs recuperó el ánimo, ya era demasiado tarde. Cobardemente. Inmediatamente se descompuso en un villano Hildarchs, pero en ese momento Hildarchs ya no tenía la idea de pelear, inmediatamente restauró su cuerpo y dio un paso adelante para agarrar el cuello de Gal. Chico, dímelo claramente. ¿Qué, niña? ¿Qué pasó? Una especie de confusión indescriptible y agua corrió por todo mi cuerpo. A él. ¿Niñas? Niñas. ¿Qué pasa al final? Hildarchs agarró el cuello de Gal y lo sacudió salvajemente. Habla rápido. ¿Qué pasó al final? El poder mágico de Gal estaba agotado y, además, acababa de dividirse en tantos villanos para luchar, consumiendo una gran cantidad de poder mental. Rápidamente levantó la mano para detenerse. Espera un minuto. Mi cabeza está un poco mareada, suéltate tú primero. Déjalo ir primero. Hildarchs solo se detuvo, pero en ese momento sus ojos estaban un poco sin vida, probablemente su cerebro estaba sumido en un caos. Al ver a Hildarchs, aflojó su agarre. Gal sacó un frasco de medicina mágica y se lo bebió, suspirando aliviado. Restaura algo de poder mágico, luego activa la magia, en la distancia, en la cima de la montaña, se iluminó un círculo mágico de color blanco plateado. Gray se alejó y regresó. Mira la apariencia de Gray. Hildarchs recuperó la conciencia, el enfoque en sus ojos se restauró gradualmente, respirando unas cuantas veces y recuperó un rastro de compostura, mirando a Gal inquisitivamente. Puedes hablar ahora. Escuchar a Hildarchs hablar con una expresión tan solemne. Gray tuvo un pequeño sueño sobre lo que estaba pasando. Pero Gal no abrió la boca, no se atrevió a decirle una palabra. Con solo pasar por todos lados, este gran agujero de miles de metros de ancho fue impactante. Se pueden ver de cerca, de lejos, con binoculares, lo que provoca vibraciones. Gal de este lado levantó la mano y tocó el suelo. El suelo de lava estalló, y rápidamente surgieron tres montículos de piedra. Gal se sentó directamente, Hildarchs y Gray también lo siguieron y se sentaron, luego Gal abrió la boca y dijo. La niña se llama Kana Alberona. Levantó la mano delante de su cuerpo y trazó una línea. Una proyección estereoscópica apareció frente a las tres personas, la visión fue la escena en la que Gal vio por primera vez a Kana. La puerta principal del gremio se abrió de par en par y todos miraron con curiosidad a Kana que se acercaba. La pequeña Kana sostenía un perrito blanco al ver tanta gente mirándola, preguntó un poco tímidamente. Eso, eso, eso. Disculpe, ¿este lugar es Fairy Tail? Al escuchar la pequeña voz de Kana, todo el cuerpo de Hildarchs tembló. La magia de Gal no solo resalta la escena, sino que también restaura el sonido perfecto. Hildarchs miró desconcertado a la niña, levantó la mano como si quisiera tocarla, luego pasó Gal vio esto y preguntó. ¿Recuerdas quién es tu madre? Hildarchs miró el rostro de Kana y pareció coincidir con alguien en su memoria, murmurando. ¿Sara? ¿Naomi? ¿Claire? Eso no está bien, el color del pelo no está bien. ¿Fena? ¿María? Eso no está bien, el momento no es el correcto. ¿Podría ser Eliza? Eso no está bien, Eliza acaba de crecer. ¿Emma, Sheila? ¿Sigues siendo Henry? Ni. Gal, que estaba escuchando a su lado, tenía el rostro oscuro, sus cejas saltaron, se puso de pie en silencio, luego usó directamente el poder mágico adherido a su pierna y pateó. Bastardo, ¿por qué no te mueres? Hildarchs salió volando, cayó al suelo, se movió directamente en el lugar y se puso de pie nuevamente. Enojado. Haciendo un ataque furtivo otra vez, parece que ni siquiera puedo intentar darte una lección. El rostro de Gal se puso negro, sonrió fríamente y dijo, tengo una idea. Los dos se miraron, llevar una vida de soltero. De desaparecer en el lugar, un segundo después la batalla llegó al mismo lugar. Gray miró a estos dos poderosos magos, luchando como un matón callejero. Un momento después, los dos acordaron detenerse, regresar al muelle de piedra y sentarse. Es solo que tiene polvo por toda su ropa y tiene la cara herida. Pero pasar por una escena así. Hildarchs, por su parte, completamente sobrio, sentado en el pedestal de piedra, mirando la proyección de la pequeña cana frente a él, sus ojos no pudieron evitar suavizarse. Ella es la niña Cornelia. No estará mal. El rostro de la pequeña cana frente a sus ojos coincidía completamente con la mujer que más le gustaba en lo más profundo de su memoria. Al ver esto, Gal abrió la boca y dijo, ¿piensas en ello? ¿Cuál es, novia? Gal silenciosamente liberó una emoción mágica. La pokebola duende disparó un círculo de luz roja. Gengar cayó silenciosamente al suelo detrás de varias personas, se llevó la mano al estómago y sacó una cámara mágica. Arranca el motor. Gray abrió mucho los ojos cuando apareció Gengar. La cabeza está sobre Hildarchs y Gengar está en el medio, moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Pero Hildarchs cayó en los recuerdos. No volvía a detectar ese punto. Hildarchs miró la imagen ilusoria de cana, un rastro de recuerdo fluyó de sus ojos y su voz era un poco arrepentida y dolorosa. No lo son. Cornelia, es mi única mujer casada. En ese momento, yo estaba afuera cumpliendo misiones todo el año. Llevó a no prestar atención a sus gustos. Un día, cuando regrese de mi misión, cuando lo escuche, creerás que estoy muerto. No creo que haya muerto así. Yo también fui a buscarla, pero no encontré nada. Hildarchs extendió la mano y acarició suavemente la ilusión dentro de la pequeña cana, mientras las lágrimas brotaban involuntariamente de sus ojos. Parece que ahora. Ella acumuló suficiente decepción hacia mí o antes de poder irse. Y. Hildarchs no sabía qué decir abajo. Si no hubiera acumulado suficientes decepciones, ¿cómo podría haber quedado con un sentimiento de tristeza en el pecho? Ni siquiera sabía que su hija era tan grande. Gray lo miró con los ojos muy abiertos, Gala sintió con satisfacción, aún así la magia emocional funcionó bien. Gengar junto a él dejó escapar una risa falsa y su figura inmediatamente se volvió transparente después de la cámara mágica. A la deriva hacia Hildarchs, pensando en recibir un disparo justo en la cara. Hildarchs miró la silueta de cana y su tono se suavizó. Cana se unirá cuando. ¿Cómo estás ahora? ¿Tienes un lugar donde vivir? ¿Alguien te intimida? ¿Aprender qué magia? Aunque era una pregunta, todo era un poco un interrogatorio. Gal sabía que ella era su hija, entonces, ¿cómo podrían no cuidar de Cana? Pero sí. Gal suspiró de nuevo, lo que hizo que Hildarchs suspirara en su corazón y rápidamente dijera. ¡Puaj! ¿Por qué estás suspirando? ¡Maldita sea! Así es, viniste a buscarme. ¿Estás diciendo que algo inesperado le pasó a Cana? Habla rápido. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Asqueroso. ¿No sabes que esa es mi hija Hildarchs? Gal rápidamente levantó la mano y detuvo a Hildarchs para preguntar. Para, para, para. Hablemos de cada cosa. Cana es muy buena, pero hay algunos problemas psicológicos. Hildarchs se sobresaltó de inmediato. ¿Qué problema psicológico? Gal suspiró y dijo. No es por culpa de algún padre irresponsable. El rostro de Hildarchs se puso rígido, como si hubiera sido alcanzado por una flecha. Gal continuó. La pequeña Norman vino desde muy lejos para buscar a su padre. En el camino hacía mucho viento y estaba cansada. Como resultado, mi padre probablemente estaba abrazando a diestro y siniestro en ese momento. Hildarchs tenía una máscara de dolor en su rostro, cubriendo su pecho. Gal dijo con una expresión profunda. Además de tus gloriosos logros, Hildarchs, ese es también el tema número uno de conversación en el gremio. Esto es para una niña pequeña con el corazón lleno de expectativas de encontrar a su padre. Debe haber sido un duro golpe. Hildarchs parecía ser penetrado por un fantasma negativo, arrodillado en el suelo, con el rostro gris y blanco. No soy humano, soy culpable, no soy humano, soy culpable. Arriba, abajo, izquierda, derecha, en todas direcciones crack crack. Aproveché para tomar una buena foto y tranquilamente se la di a Gal. La cabeza de Gray se adelantó para echar un vistazo. La foto es extremadamente clara, incluso se puede ver el pelo. En la foto, el rostro de Hildarchs era gris y blanco, llorando y golpeando el suelo. Gal levantó levemente la comisura de la boca, guardó silencio, guardó la foto, suspiró y dijo. ¿Qué pasó después? La niña, llena de expectación, poco a poco se fue decepcionando. Además, su padre nunca regresó y fue imposible demostrar que lo que decían esas personas era falso. La niña gradualmente cambió y se quedó callada y callada. Inconscientemente, sin darnos cuenta. Hablando de esto, Gal dejó escapar un largo suspiro. Oh. Esto es un suspiro. Apenas permitiendo que Hildarchs colapsara. Se levantó del suelo, corrió directamente hacia Gal, agarró a Gal por el cuello, se desplomó y rugió. Enojado. ¿Qué tan inconsciente? Mocoso, habla rápido. Grieta. Grieta. Hildarchs escuchó vagamente un sonido. En ese momento Gal dijo de mala gana. En realidad, no es nada. Es la enfermedad de la embriaguez. Escuchar a Gal decir eso. Hildarchs suspiró aliviado, normalmente le gustaba beber, solo podía decir que verdaderamente era su hija, no pudo evitar sentirse afortunado. Está bien, solo está borracho. Reaccionando de repente. Incorrecto. Inmediatamente agarró a Gal por el cuello, con el rostro lleno de fiereza. Un peo. ¿Cuántos años tienes? Aún así ya estás borracho. ¿Quién enseñó a Kana? Quiero matarlo a golpes. Un rostro babudo atrajo al tío hacia su rostro y rugió con una fuerza letal, mucho mayor que la magia normal. Gal miró a Hildarchs con disgusto y rápidamente se escapó. No es por tu culpa. Kana ya está deprimida, además hace mucho que no apareces. Quiero olvidar mis problemas. No sé cuándo comencé a robar alcohol. Esta vez vine a ti, solo para traerte de regreso. De todos modos, no puedo ver a una niña linda convertirse en borracha. Hildarchs parecía haber sido atravesado en el corazón por diez mil flechas. Él la sintió pesadamente, con pesar. Volveré entonces. Kana. Espérame. Al decir partida, sin dudarlo, solo quería ir al oeste. Al ver esto, Gal abrió la boca y dijo. Espera un minuto. No tengas prisa, primero debes empacarlo. Una vez que use magia, los llevaré a los dos a la estación. Hildarchs se detuvo y volvió la cabeza con cierta sospecha. ¿Eh? ¿Nosotros dos? Gray también soñó, mirando hacia Gal aquí. Gran hermano Gal. ¿No vas a volver? Gal abrió los brazos y dijo. Cuando salí, también asumí un montón de misiones. No he hecho algunos todavía. Vuelve y di que llegas tarde. Da la casualidad de que Hildarchs también quiere volver. Por cierto, trae de vuelta a Gray. Hildarchs tenía un signo de interrogación en el rostro. ¿Ah? No tengo tiempo para cuidar de ti, pequeño demonio. No había absolutamente ninguna expresión afectuosa cuando simplemente miró a la ilusoria Kana. Solo hay un conjunto de odio sin importancia. Gray escuchó, aparecieron las venas azules en su cabeza, miró hacia Hildarchs y gritó. ¿Quién quiere que tu asqueroso tío te cuide personalmente? Maldita sea. Hildarchs escuchó e inmediatamente se levantó de un salto, con los brazos cerrados en puños y tiró de la cabeza de Gray por ambos lados. Dame un poco de respeto. No es lindo en absoluto, diablillo podrido. Mucho peor que nuestra familia, Kana. A Gray lo llamaban en secreto ZK y T. T, T o a mal llamado. Ahá, tío cabrón. Aún no es seguro si la gente te aceptará o no. Hildarchs inmediatamente se enojó, aumentando su intensidad. ¿Qué dijiste? Pequeño diablo podrido. Gray tampoco estaba convencido. Es. Los dos eran como niños peleando, burlándose el uno del otro. Escoria. Pequeño diablo podrido. Escoria. Pequeño diablo podrido. Al ver esto, Gal no pudo evitar levantar la frente y dar un paso adelante para detener esta conmoción. Bien, Hildarchs. Hablando de eso. Maestro Gray, ni siquiera lo sabe. Al escuchar esas palabras, Hildarchs lentamente aflojó su agarre, inclinó la cabeza, miró a Gray con recelo y dijo. ¿Quién es su maestro? Gray sintió un nudo en la cabeza, rápidamente saltó, miró a Hildarchs y gritó. Mi maestro es Ur. Tío cabrón. Las cejas de Hildarchs se arquearon y dijo desagradablemente. Pequeño demonio. Sin embargo, no siguió moviéndose, sino que pensó por un momento y abrió la boca para decir. Eh. Recuerdo que nos conocimos antes. En ese momento, todavía quería invitar a su equipo. Pero ella no estuvo de acuerdo. Recuerdo tu sueño de enseñar al mejor discípulo. ¿Cómo los criaste y los liberaste? Gray miró incómodo a Hildarchs y abrió la boca para decir. Ur fue a buscar a su hija. Salí solo para hacerme más fuerte y poder proteger a Ur. Hildarchs quedó atónito. Tu hija, no es así. Dejó de hablar, no hace falta más palabras. La expresión de Gray dejó claro que la hija de Ur no estaba muerta. Gal abrió la boca y dijo. Ur estaba encubierta, de hecho su hija aún no está muerta. Ahora dirígete hacia el este para encontrar a su hija. Hildarchs asintió. Resultó ser así. Luego miró hacia los ojos de Gray, también con cierto aprecio. No es un mal objetivo. Pero pensar en volverse más fuerte no es tan fácil. La expresión de Gray estaba determinada. Lo sé. ¿Pero qué pasa con eso? Cuando nos volvamos a encontrar, definitivamente vendré a proteger a Ur. Casi mata a Ur con ese tipo de cosas. Él no permitirá en absoluto que esto vuelva a suceder, ni volverá a suceder. Como si viera la determinación de Gray, la boca de Hildarchs también reveló una sonrisa. Está bien si tienes esta determinación. Luego, en el camino de regreso, ven de mí para entrenarte. No te atreverías, ¿verdad? Gray miró a Hildarchs y apretó los dientes. ¿Quién no se atrevería? Ven, ven. Gal negó con la cabeza y los miró a los dos, luego sacó algo de comer del espacio. Descansemos un poco primero. Cámbiate y ponte ropa diferente, Hildarchs. Levanta la mano en un punto del vacío, se crea un gran agujero en la distancia de la batalla, aparece una corriente vacía de agua pura que fluye hacia el túnel hasta llenarlo. Hildarchs no se negó. Se quitó la capa y la ropa andrajosas de su bolsillo mágico, sacó un conjunto de ropa limpia y una muda de capa. Fue al otro lado del pozo de agua para lavar la suciedad de su cuerpo. Hildarchs volvió a su boca, mirando lo que le decía a Gray, Gal abrió la boca y dijo, ¿No vas a darte una ducha? Gal negó con la cabeza, abrió la boca con calma y dijo, No, estaré bien una vez que esté limpio. Dicho esto, permítanme realizar una técnica limpia. De repente, toda la persona quedó tan brillante como nueva. Incluso la túnica mágica parecía recién lavada. Hildarchs abrió mucho los ojos y miró, No hablaste de este tipo de magia temprano. Gal abrió los brazos. Ni siquiera preguntaste. En este momento. Frontera de la ciudad de Momet. Debido al caos del monstruo gigante Unicore, el número de barcos que salen al mar ha pasado de ir y venir diez veces al día a una vez al día. Porque recién al mediodía el Unicore no saldrá a causar problemas. Y en ese punto, el tiempo solo es suficiente para ir y venir a ambos lados del río una vez. Abarrotado de tráfico en el barco. Una niña que vestía un abrigo azul y llevaba un sombrero azul bajo, con gran dificultad se empujó hacia el barco, sosteniendo una caja y un pequeño paraguas azul en sus manos, buscando el lugar. Sentándose en un lugar apartado, él suavemente. Exhaló y murmuró. Si vienes aquí, puedes tomar cosas y enviárselas a tu tío que está allí. Jubia definitivamente puede. No pude evitar usar mi fuerza, sosteniendo la caja con fuerza en mi pecho. Después de un simple descanso, el poder mágico de Gal se ha recuperado bastante. Espere a que Hildarts y Gray terminen de comer. Gal se levantó, abrió la boca y dijo. Prepárate para irte. Gray y Hildarts también se levantaron, tomaron la mano de Gal y la colocaron sobre sus cuerpos. Inmediatamente después de eso, Gal cargó a los dos y los lanzó al cielo. Gray bajó la cabeza para ver la velocidad abandonar el suelo. No pudo evitar mirar otros lugares del suelo. La primera vez que experimentó la sensación de volar, solo sintió como si estuviera soñando. Hildarts abrió la boca con sospecha y dijo. ¿No necesitas magia espacial? ¿Tras volar? Gal negó con la cabeza, soltó la frase que sostenía a las dos personas sobre los hombros, y las tres personas simplemente flotaron en el aire así. No lo son. De todos modos, primero tenemos que ocuparnos de lo siguiente. Vuela por el aire. El suelo de arriba había creado un gran agujero, debido a los combates y los cambios eran muy visibles. Si no porque está en una posición central. Si no llenamos este agujero de mil metros, si queremos pasar por aquí tendremos que recorrer una distancia muy larga. Gal buscó dentro del bastón, reunió poder mágico y luego apuntó hacia un punto debajo. Llena el suelo para crear verde. Abuelo. Un círculo mágico amarillo apareció de la nada en el agujero en el cielo, en equilibrio con el agujero sobre el suelo. Entonces el círculo mágico amarillo terroroso se expandió de repente. Era como una enorme tapa que cubría la circulación del aire sobre el agujero. El denso elemento tierra se acumula en el agujero y se expande. Oh. Un agujero profundo en el fondo del suelo de repente levanta un área grande. Oh. Gray no pudo evitar respirar profundamente y miró hacia abajo con horror, ocupando casi la mitad del gran agujero en su campo de visión, la parte inferior así estaba elevada. Oh. Siguió un fuerte ruido. El enorme círculo mágico levantó a la fuerza el profundo agujero en el fondo del suelo tres veces, llenando el profundo agujero, con la misma altura que antes, sin diferencia. Al lado de Hildards, un destello de exclamación brilló en sus ojos. Es realmente, demasiado conveniente. Si tuviera este tipo de talento y pudiera aprender todo tipo de magia, ¿cómo podría quedar atrapado y huir? Después de todo, la situación de los acreedores en todo el mundo no es buena. No estuvo de servicio en el Palacio Real de Fiore porque el atasco fue muy malo hace unos años. Esto llevó a que la mayoría de las ciudades lo bloquearan. Actualmente todavía nos falta mucho porque el dinero de la lucha para destruir la ciudad no se puede devolver. Los ojos de Gray se llenaron de sorpresa y no pudo evitar abrir la boca y decir, Gran poder mágico. Incluso cuando flotas en el aire, puedes sentir el poder mágico que viene desde abajo. Gal lentamente reprimió su flotabilidad y abrió la boca para decir, Es simplemente la forma más sencilla de movilizar la magia natural. No es necesario que subas ahora. Las tres personas se dirigieron gradualmente hacia el suelo. Gal levantó el pie y pisó el suelo, con mucha firmeza, luego miró hacia Gray y abrió la boca para decir, Los cuerpos humanos se consideran débiles en comparación con los demonios y monstruos. Entonces el poder mágico contenido en él comparará a los dos un poco más. Pero el círculo mágico funciona. Es conveniente para el mago condensar poder mágico, puede movilizar un poco de poder mágico natural alrededor del cuerpo, aumentando el poder de la magia. Normalmente, principiantes o magos de nivel A barra B o inferiores, siempre que uses magia, movilizarás el círculo mágico. Pero este tipo de método, cuando se lucha al más alto nivel, es demasiado lento. Pero la diferencia de fuerza no es mucha, o cuando la fuerza opuesta es bastante fuerte. Mirando la intensidad de la magia, solo existe la velocidad de la magia. Cuando Hildarts y yo estábamos peleando hace un momento, deberías haber descubierto que gran parte de la magia entre nosotros dos se realizaba sin mover el círculo mágico. Gray se puso serio y recordó, abriendo la boca para decir, Justificado. Si levantas la mano, la magia se liberará. Gala sintió y continuó. Porque se necesita algo de tiempo para movilizar el círculo mágico. Incluso si se usa rápidamente, no tiene su propio poder mágico que pueda liberarse rápidamente. Así que cuando el mago está por encima de sus fuerzas. Cuando se enfrentan a un enemigo con certeza, normalmente usan su propia magia para lanzar magia y resolver rápidamente la batalla. Porque cuando te vuelves más fuerte, el aumento de poder del círculo mágico se vuelve extremadamente pequeño. A menos que uses alguna magia poderosa o magia tabú, puedes movilizar el círculo mágico. Este tipo de situaciones como crear magia verde en un área tan grande, o cuando se enfrenta a Deliora, cuando Ur lanzó pureza de hielo absoluta, varios demonios de hielo enormes rodearon a Deliora. Formación. Porque el propio poder mágico del mago no es suficiente para lanzar tal magia. Solo puedo tomar prestado de los elementos mágicos discretos de la naturaleza. Al mismo tiempo, también tiene una gran relación con la situación. Si Deliora apareciera aquí, incluso Ur, sería muy difícil usar absoluteice. ¿Sabes por qué? Gray había entendido aproximadamente e inmediatamente abrió la boca para decir. Porque este lugar no es una montaña nevada. El clima no es tan frío y además hay tierra por todas partes. Muy pocos pueden movilizar el elemento hielo de la naturaleza. Gala sintió, abrió la boca y dijo. Justificado. Eso es todo. Aquí el elemento tierra es rico, pero el elemento hielo es extremadamente pequeño. Incluso cuando se usa magia, parte de la magia que no tiene atributos naturales se convertirá en magia de hielo elemental. Pero en comparación con las montañas nevadas, es mucho peor. Entonces, en esta llanura de escombros, lanza magia de tierra, que traerá muchos más beneficios que el elemento hielo. Con este tipo de magia de hielo, cuando se pelea, es difícil evitar ser reprimido por el medio ambiente. Si no estás seguro del enemigo, primero tendrás que crear un entorno favorable para ti. Usar magia de hielo a gran escala para cambiar el medio ambiente. Convierte la magia no atribuida de la naturaleza circundante en magia de hielo elemental para aumentar tus posibilidades de victoria. Sairgal se tocó la barbilla, abrió la boca y dijo. Por ahora, probablemente te enseñaré eso. Intensidad mágica, velocidad de lanzamiento y entorno de combate. No pienses demasiado en darle forma primero. Solo con una buena base de juego puedes crear formas según tus deseos. Deja que tu magia contenga toda la intensidad de tu espíritu. Incluso si creas un dragón gigante, es solo cuestión de poner tu mano en medio de algo. Las nuevas instalaciones son las más importantes. Hildarts te trajo de regreso durante este tiempo. Tu velocidad de lanzamiento debería haber aumentado muy rápidamente. El tono de Gal era un poco extraño. Podía entender muy bien a Hildarts, este tipo hizo que el tormento de Grey fuera casi mortal. Al escuchar las palabras de Gal, Grey inexplicablemente sintió un resfriado maligno. Mirando a Gal junto a Hildarts, Hildarts también notó los ojos de Grey, frunció los labios y reveló una sonrisa amorosa. No te preocupes, pequeño diablo. Reemplazaré a Gal y te entrenaré bien. No quiero huir a mitad de camino. La cabeza de Grey goteaba sudor frío. Miró a Hildarts y gritó. ¿Quién huirá? Eres un tío cabrón, sigue entrenando bien. No admitiré la derrota. Hildarts reveló una sonrisa provocativa, mirando las venas azules de Grey en su cabeza. Gal negó con la cabeza, evitando que las dos personas hicieran un escándalo. Todas las palabras están dichas, así que es hora de despedirlas. Luego, activando la magia espacial, las figuras de tres personas desaparecieron instantáneamente de aquí. Tres días después. Frontera de la ciudad de Monnet. La persona que vestía una túnica mágica negra, Gal, bajó del tren y de repente se dio cuenta de que este lugar no estaba bien y levantó la cabeza para mirar la lluvia esparcida en el cielo. La lluvia que caía del cielo evitó la túnica mágica de Gal. A pesar de que estaba parado afuera sin paraguas, no cayó ni una sola gota de lluvia sobre el cuerpo de Gal. Gal extendió la mano para eliminar todo el poder mágico y dejó que unas gotas de lluvia cayeran en su palma. Es realmente rico en elementos agua. ¿Cuál es el motivo de un Icore? Aunque muy pequeño. Pero aún puedes sentir un rastro de magia elemental de agua. Esta lluvia tampoco se formó de forma natural. Resistir una lluvia tan grande no es algo que los magos comunes y corrientes puedan hacer. Pero un Icore, un monstruo gigante en el mar, incluso si la cantidad de lluvia es inútil, el agua de lluvia no es suficiente para cubrir la ciudad, incapaz de soportar que se arrastre hasta la orilla. El sonido de la discusión del comerciante de al lado llegó a oídos de Gal. ¿Por qué no deja de llover? Me estoy quedando sin productos en mi tienda. Son solo tres días, así que debería parar. ¿Quién sabe? El reino no envió a nadie a atacar un Icore. Originalmente, todavía había un barco que podía pasar. No sé qué pasó estos últimos días. Un Icore no descansó y el único barco que iba y venía se detuvo. Escuché que hace unos días no podrás volver. Afortunadamente, una gran ola hizo retroceder el barco, de lo contrario se podría haber perdido un barco con personas. Adormecer. ¿Tal terror? Después de escuchar, Gal pensó por un momento. No hay ni idea. Camine inmediatamente hacia el centro de Monet. En este momento. En el centro de Monet hay un popular jardín de flores. La pequeña jubia sostenía la sombrilla con una mano y con la otra a su madre, indicándole que llevara allí la caja de su tío. Se sentó junto al macizo de flores con la fuente. Lo suficientemente corto hasta el suelo, un destello, un destello. Su expresión era un poco agraviada, las lágrimas rodaban por sus ojos. Paraguas. Estar solo en esta extraña ciudad es muy aterrador. Especialmente cuando estaba en el barco hace tres días, ese monstruo gigante asustó a la gente. Podía sentir que el enorme monstruo parecía venir hacia ella. ¿Parece que quiere comérsela? Jubia estaba un poco confundida sobre por qué tenía este sentimiento. Afortunadamente, una gran ola golpeó y devolvió el barco. Evita ese enorme monstruo y regresa al punto de partida. Pero ahora Jubia no sabe qué hacer. Porque el muelle de barcos ha dejado de transportar barcos. Entonces. La pequeña Jubia abrazó su pequeña guantera, moviéndola constantemente, calculando el cambio que quedaba en su bolsillo. Pero no importa cuál sea el cálculo. Solo es suficiente comida para cinco días y todavía es una bebida al día. En este momento mi estómago tiene un poco de hambre y emite un gruñido. Pero la pequeña Jubia no se atrevía a ir a comprar comida. Porque si comes ahora, no podrás comer por la noche. Seguir comiendo antes de acostarse es relativamente bueno. Jubia negó con la cabeza, sacando de su mente todas las deliciosas comidas. Pero mi mente estaba vacía. Ante el sentimiento de miedo y el sentimiento de no saber qué hacer en la ciudad desconocida, todo se precipitó al corazón de la pequeña Jubia, las lágrimas corrían inexplicablemente. ¡Oh oh oh! Sosteniendo el paraguas y la caja para la lluvia, sentado junto a la fuente y el macizo de flores, no pude contener los sollozos. Y mientras la pequeña Jubia sollozaba, la lluvia por aquí parecía volverse más y más fuerte. En este momento. ¡Clac clac! El sonido de unos zapatos resonó frente a Jubia. Jubia sollozó suavemente, luego vio una túnica mágica negra parada frente a ella, asustando a Jubia para que saltara, queriendo irse rápidamente. Eso. ¿Te afecta? Lo siento mucho. Me iré entonces. Porque en el lugar donde existo, siempre lloverá después. La pequeña Jubia instintivamente sintió que ella era la causa y afectaba a los demás, por lo que rápidamente se disculpó. Gal miró a la pequeña Jubia frente a ella y dijo gentilmente. No hay necesidad de apresurarse. No hay necesidad de pedir perdón, no afectaste a nadie. Gal originalmente quería ir al edificio del gobierno de la ciudad encargado por la persona a cargo, pero cuando acaba de llegar al centro del mercado, descubrió que el agua de Jubia contenía una fuente de poder mágico en su interior, que le resultaba familiar. El paraguas de Jubia muestra quién es la niña. Simplemente no esperaba encontrarme con Jubia aquí. Gal dijo con curiosidad. Soy una niña tan extraña y encantadora. ¿Por qué tienes que quedarte aquí sollozando? ¿Puedes contarme un poco? La pequeña Jubia vio que la maga frente a ella no se odiaba a sí misma. No pudo evitar suspirar en su corazón, un poco divertida, pero un poco tímidamente dijo. Es, es porque mi madre me dejó darle a mi tío algo para darle. Pero aún no hemos cruzado el río. Hay un monstruo muy, muy, muy grande en el río que quiere comerse a Jubia. Jubia no se atreve a pasar. Ya ha estado lloviendo a cántaros, Jubia es quien más odia la lluvia. Dijo Jubia, sintiéndose particularmente agraviada, con lágrimas rodando por sus ojos. Grito. De repente mi estómago grunó. La agraviada Jubia se sintió instantáneamente avergonzada, su rostro se puso rojo y sus extremidades se sintieron un poco nerviosas. Ah, eso, no es. No quiero decir que tenga hambre, no sé cómo explicárselo al mago que está a mi lado. Pero un segundo después, le trajeron un trozo de pan y mantequilla ante Jubia. Gal sonrió y dijo. Morir de hambre. Los ojos de Jubia se pusieron rojos, dudó por un momento, tomó el pan y silenciosamente comenzó a comer. Gal miró a Jubia y dijo. Puede hacer que llueva a tu alrededor. Demuestra que tus elementos elementales tienen un contenido muy alto de elemento agua y que te convertirás en un mago del agua muy poderoso en el futuro. Este es el talento que mucha gente no puede admirar. No hay necesidad de ser tan prohibido. La pequeña Jubia sonaba sombría y un poco agraviada. No. La lluvia es muy problemática. En voz baja, Jubia chasqueó los dedos y contó. Jubia dejó que la casa se inundara, que sus padres trabajaran duro para que brotara la comida, que continuaran las actividades organizadas en la escuela, que... Al hablar, el sonido se vuelve cada vez más pequeño. Gal negó con la cabeza. Después de todo, este lado del norte de la tierra es demasiado árido. El talento de Jubia se coloca en el gremio del reino de Fiore para satisfacer la formación de los miembros principales. Sin embargo, Gal no tiene intención de secuestrar en este momento. Después de todo, no es que Jubia no tenga padres o familia, entonces, ¿cómo pueden ser secuestradas tan casualmente? Piénselo. Gal miró a Jubia y abrió la boca para decir. Entonces. Mientras no esté lloviendo, está bien, ¿verdad? La pequeña Jubia levantó la cabeza un tanto soñadora. Abierto. Gal sonrió y dijo. Extiende tu mano. Después de escuchar eso, Jubia automáticamente extendió una pequeña mano y miró desconcertada a Gal. Gal negó con la cabeza. Tos. Jubia inmediatamente volvió a sus sentidos, colocó la caja en su cofre al lado del macizo de flores y colocó el paraguas encima de la caja para cubrirla. Luego estiró los brazos y miró confusamente a Gal. Gal se rió suavemente, levantó su mano y la colocó sobre las manos vacías de Jubia, con la palma apuntando a las manos de Jubia. La luz amarilla pálida se encendió, apareció una bola de luz, luego siguió moviéndose y transformándose. Jubia parecía desconcertada ante esta escena. Unos segundos después. Un gatito blanco pálido se puso de pie, cayendo en las manos de la pequeña Jubia, casi dejando a Jubia sin ser reconocida. La pequeña Jubia miró al lindo gatito blanco y se sorprendió un poco. ¡Qué adorable! Gatito blanco frotando íntimamente a la pequeña Jubia, esta vez a los ojos de Gal. Aparece ante los ojos del Pokémon con cara de tablero. Nombre. Spurro. Pokémon brillante. Atributo. Super habilidad. Características. Ojo agudo. Infiltrado. Habilidades. Arañazo. Deslumbramiento. Confusión. Voz desarmadora. Onda psíquica. Un Pokémon super poderoso recién nacido. Luego Gal levantó su dedo, una luz amarilla apareció en el medio de su dedo, apuntando a las pestañas del gatito blanco. Un segundo después. La pequeña Jubia solo sintió un cálido aliento en el pecho del gatito. Y con ese cálido aliento extendido. La pequeña Jubia rodeó su cuerpo por unos metros, y el agua de lluvia desapareció y nunca más se la volvió a ver. En el cielo, nupes oscuras penetraron a través de un rayo de luz solar y cayeron, como si dejaran que este lugar se calmara. Jubia miró desconcertada la luz del sol que caía, las nupes infiltradas y el polvo, dibujando una línea rosada muy hermosa en el cielo, y luego se dirigió hacia ella aquí. Jubia estiró brevemente sus garras en el pecho de Spur, rascándole las cejas que le picaban. Parece. Más de una característica. Y en ese momento, a los ojos de Gal, el tablero de Spur decía. Nombre. Spur. Pokémon brillante. Atributo. Superhabilidad. Característica. Sequía que en ella, infiltrador. Habilidades. Arañazo. Deslumbramiento. Confusión. Voz desarmadora. Onda psíquica. Sequía. Al salir, el clima se volvió despejado. CVT. Vaya, ¿cómo puede Spur tener la habilidad Sequía? ¿Estás mintiendo? Aunque no puedo hacer ese tipo de trabajo físico en este momento, darle a un Pokémon un reemplazo con alguna característica o no no es difícil para Gal. Las características de la sequía y el ajuste pueden resolver el problema de Jubia. Por eso Jubia se llama Bunu. También se debe a que su propia interacción con el elemento agua es demasiado alta, lo que hace que la magia elemental de agua naturalmente fragmentada sea atraída por Jubia, acercándose involuntariamente a Jubia. Mientras Spur esté al lado de Jubia, las propiedades de Drouk disiparán el elemento agua natural. Incluso si Jubia crece en el futuro, su atracción por el elemento agua se hará más fuerte, así que no hay necesidad de preocuparse. Spur también evolucionará a medida que madure y se convertirá en Meustic. De lo contrario, tan pronto como aparezca, dáselo a Jubia Meustic. Las propiedades de Drouk superarán la afinidad de Jubia por el elemento agua, lo que podría no ser algo bueno. Actualmente, los dos niños están solo un poco más débiles. La característica sequía puede disipar los elementos del agua, pero no impide que Jubia crezca sola. Por supuesto. Otro aspecto es que Meustic es un poco más bonito. Después de todo, hay algunos Pokémon específicos de sequía en total, y Jubia no puede permitir que Jubia sostenga a Torcoal todo el tiempo. Meustic y los trascendentes de este lado del mundo de Fairy Tail son muy similares. Todos son gatitos que se quedan quietos, tienen alas, pueden volar con el sistema espiritual, pueden usar energía mental para comunicarse, no hay que preocuparse demasiado. Mirando el pizarrón de Spur, pensó Gal. Volvió a levantar el dedo, sellando una pequeña habilidad en la mente de Spur. Dale un límite adicional a su evolución. No será demasiado pronto para que evolucione más allá de la propia fuente de agua de Jubia. A primera vista, esto indicará Fakke Out, en el sello, Eswarger, en el sello, Scariface, en el sello, Troad Chop, en el sello. Varias habilidades de gatitos adorables, Gal sonrió con satisfacción. En el pecho de Jubia Spur, no pudo evitar estremecerse. Mirar a Gal a los ojos, fue un poco extraño. Siempre se siente como si lo hubieran metido en algo que no es bueno. ¡Oh, oh, oh! Salva tu vida. Gal no miró los ojos condenatorios de Spur, sino que miró a Jubia felizmente y abrió la boca para decir. Se llama Spur, quien será tu compañero en el futuro. Con él, no tienes que preocuparte por la lluvia a tu lado. La razón por la que está lloviendo, es porque les agradas mucho a los elementos agua de la naturaleza. Quiero incontrolablemente acercarme a ti. Es por eso que creará tal situación. Jubia quedó atónita, mirando a Gal desconcertada. ¿Les gustó mucho? Esta fue la primera vez que Jubia escuchó a alguien decir que le agradaba. Aunque es un elemento agua, lo es. Con palabras como esa, no es ella a quien todos odian al niño. De repente, una mano grande y cálida fue colocada sobre la cabeza de Jubia. Gal levantó su mano para acariciar el pequeño cabello rizado azul de Jubia, abrió la boca y dijo. Así es. Les gustas mucho. Así que no hay necesidad de sentirse cohibido. Tendrás que llevarte este paraguas más tarde. Dijo Gal se agachó, recogió el pequeño paraguas al lado de la fuente y lo colocó en las manos de Jubia. No llueve alrededor de Jubia, así que no hay necesidad de esto. Luego, Gal giró su mano derecha y apareció un cualerno. Los pensamientos de Gal cambiaron un poco. El autógrafo volteaba rápidamente el papel y seguía apareciendo escritura en el espacio en blanco encima del autógrafo. Muy rápidamente, la nota anterior se llenó de contenido. Gal suprimió confusión y le dio la nota a Jubia. Esta es la introducción a la magia del elemento agua. Básicamente es mi experiencia personal. No es tan formal como los materiales didácticos. Pero debería ser suficiente. Cuando aprendas el contenido de este cuaderno, podrás controlar bien la magia y los elementos. Los ojos de la pequeña Jubia se llenaron de chimpancés. Recibió el manuscrito y lo abrazó con fuerza. Gracias, maestro mago. Mientras hablaba, adoró profundamente. Gal sacudió la cabeza y sonrió, extendió la mano para ayudar a Jubia a levantarse y abrió la boca para decir. Prepárate, deberías poder salir por la tarde. Si tienes una oportunidad en el futuro, puedes ir al reino de Fiore y encontrar una casa llamada Aremio Fairy Tail. Jubia rápidamente tomó en serio las palabras de Gal y luego rápidamente preguntó. ¿Quieres ir? Gal asintió, abrió la boca y dijo. Así es. Vine a lidiar con ese enorme monstruo. Espere a que se resuelva. El barco puede ser retirado inmediatamente. La pequeña Jubia se sobresaltó. Ah. Eso, por favor, ten cuidado. Ese enorme monstruo trajo una sensación de miedo, y todavía estaba en los brazos de Jubia, un rastro de miedo fluyó inconscientemente de su rostro. Al ver esto, Gal hizo un gesto con la mano y dijo en voz baja. Ningún problema. Hablando de eso. No es bueno despegar en un día lluvioso. Gal levantó la cabeza para mirar hacia el cielo. Jubia a su lado estaba un poco confusa, así que levantó la cabeza y miró hacia el cielo. En el cielo caían espesas nupes negras, la lluvia era lúgubre y de un vistazo no podía ver dónde estaba la última nube oscura. De repente, la voz de Gal sonó en los oídos de Jubia. Obstruyendo el punto del ojo, oh. Antes de que Jubia recuperara la compostura, Spurri inmediatamente voló, flocando hasta la parte superior de la cabeza de Jubia y acostándose. Estiró sus pequeñas garras para bloquear las cejas de Jubia, como una sombrilla. Gal levantó el bastón mágico en su mano y lo apuntó al cielo, su poder mágico condensado. De repente, la luz estalló en el aire. Abuelo. Jubia solo sintió algo moverse por su cuerpo. El poder mágico se está difundiendo rápidamente. Todos en Monet sintieron que algo se movía. Un segundo después. Cubriendo el cielo de Monet con nupes oscuras, de repente se abrió paso una gran cueva. En el vacío, había un sol extremadamente deslumbrante. Todo Monet apareció junto en ese enorme vacío y había una enorme magia roja que podía cubrir toda la ciudad. Las densas nupes oscuras fueron ahuyentadas y el sol brilló al mediodía. Un sentimiento cálido envolvió a todos en la ciudad de Monet. Y el sol vacío parecía volverse más y más brillante, más y más brillante. Juan. Se escuchó un sonido retumbante. Sol. Dispersar. Se convirtió en capas de energía dorada visibles a simple vista, como ondas de agua, moviéndose paralelas al cielo. Las nupes oscuras fuera de la ciudad están retrocediendo y retrocediendo rápidamente. Hasta que desapareció por completo y nunca más se volvió a ver. Un segundo arriba todavía había espesas nupes oscuras y llovía esporádicamente, al segundo siguiente el cielo estaba tan despejado que no había nupes ni lluvia. Jubia parecía desconcertada ante esta escena. El poder de la magia, por primera vez, tenía un concepto concreto en la mente de la pequeña Jubia. En el momento en que recuperó la compostura, se descubrió que el mago había desaparecido hacía mucho tiempo y nunca más se lo volvió a ver. La pequeña Jubia inmediatamente se sintió un poco frustrada. Es peligroso, olvidé preguntar el nombre del mago. La pequeña Jubia abrazó al escalón inferior y lo abrazó contra su pecho. ¿Spur, lo sabes? Un signo de interrogación apareció en la cabeza de Spur. Parece que no lo sé, pero Spur no pensó, asintió con cara seria, debería estar bien, luego usó su poder mental para decirle a Jubia. Me out. Es Dios exclamación de cierre paréntesis de cierre punto. Para Spur, la creación y sustitución arbitraria de atributos por parte de Gal demostraba que sin duda era un dios. Pero cuando Jubia escuchó la tierna voz en su cabeza, quedó atónita y luego sorprendida. Abierto. Gal miró el lujoso palacio frente a él y miró el formulario del premio en su mano. Aquí se determinan los deberes del fideicomisario. Avanza y habla con el guardia. Al enterarse de que Gal era maga, el guardia no se atrevió a ser grosero, por lo que invitó a Gal a pasar. En este momento, Lord Cachino, Monette, miraba por la ventana, inseguro y confundido. ¿Será que viene algún mago poderoso? ¿Cómo se detendrá de repente? Siempre es bueno que llueva para él. Durante este tiempo, debido a la destrucción desenfrenada del enorme monstruo único de, las órdenes y la gestión del reino no pudieron sobrevivir. Se convirtió en dictador por un tiempo. Especialmente después de que el reino recaudara impuestos y nunca los pagara. Al mirar el tesoro escondido de su casa lleno de tantas monedas de oro, Cachino ya no podía controlarse. Aprovechando el reino, no hay forma de llegar hasta aquí durante este tiempo. Se construyeron en secreto muchas fortificaciones en el puerto, pensando en salir de forma independiente. Mientras Unicore exista por un día, los ejércitos del reino no podrán pasar. Pero si el ejército del reino no podía pasar, le bastaría con hacer muchas cosas. Pero es ahora. Despejar el cielo de repente no es algo que la gente común pueda hacer. ¿Qué tan poderoso debe ser un mago? Con solo pensar en eso, Cachino apretó los dientes. No debería afectarle en absoluto. En este momento. De repente, el guardia corrió a informar, diciendo que había un mago afuera, que se estaba enfrentando al enorme monstruo Unicore. Cachino inmediatamente exclamó horrorizado. ¿Qué? Rápido. Por favor, adelante. No lo son. Vuelve. Yo iré yo mismo. La cabeza de Cachino estaba cubierta de sudor mientras pensaba en una solución. No sé si puedo usar dinero para comprar a este mago. Si le dejo resolver Unicore, si alguien del reino llega en un instante, entonces lo que hizo durante este tiempo quedará expuesto. Ir a prisión es fácil, tal vez sea un crack. Aunque Cachino estaba de mal humor, al pensar en contramedidas, vio al llamado mago. Mirando el rostro de la joven Gal, Cachino saludó con cierta vacilación y dijo. ¿Eres el mago que conquistó Unicore? Gal asintió levemente. Antes de que pudiera hablar, Cachino exhaló suavemente y abrió la boca para decir. Eso es todo. Unicore es muy poderoso. Muchos magos de nivela en el reino no tienen otra opción. Aún eres muy joven y todavía te va bastante bien. Para evitar perder la vida. Las cejas de Gal se fruncieron, por el estilo lujoso de esta mansión, así como por la discusión de los vendedores ambulantes de la ciudad. Este Cachino no parecía ser una persona tan bondadosa. Fue así. ¿Por qué el orden de recompensa anterior tiene que marcarlo como mago de nivel B? La boca de Cachino se retrajo ligeramente. Marcarlo como nivel B es, por supuesto, porque me temo que ustedes realmente resolverán Unicore. Sin embargo, tras el fracaso de algunos magos de nivela, Cachino no estaba preocupado. Al escuchar la pregunta de Gal, dijo casualmente. Eso se anunció hace mucho tiempo. Por razones de Unicore, las noticias no tienen un amplio rango de transmisión. Aún tienes que volver. Unicore y otros reinos podrán enviar magos poderosos para resolver el problema. Hablando, Cachino le indicó al mayordomo que despidiera a Gal. Dado que este tipo pregunta a si, definitivamente es un mago de nivel B después de todo, un mago de nivel B no es capaz de resolver Unicore. Todavía tenía que tomarse el tiempo para encontrar donde estaba el misterioso mago. El ama de llaves, por el contrario, hará las cosas. No importa como lo digas, sigue siendo un mago y se atreve a aceptar una misión, lo que demuestra que su fuerza es poderosa, y el mayordomo no se atreve a ofenderlo fácilmente. No solo preparó un regalo para Gal, sino que también le dio 10 monedas de oro como pago. Una vez que este conjunto cayera, Gal estaría en coma. La misión ha sido declarada, pero parece que no quiere que nadie la complete. Al final, ¿tenemos que lidiar con eso, o todavía no tenemos que lidiar con eso? Gal negó con la cabeza, sostuvo 10 monedas de oro en la mano y se fue en dirección al puerto. De todos modos, está aquí, así que echemos un vistazo. Además, Jubia acababa de prometer que se rendiría muy rápido, por lo que no podía faltar a su palabra. Pero de nuevo. La recompensa fue de 300.000 de oro, ¿cómo podrían ahuyentarlo después de 10 monedas de oro? Lugar del puerto. Debido a que el clima se detuvo repentinamente, muchas personas también estaban discutiendo este asunto mientras salían a trabajar. Después de caminar, Gal no entendió ninguna información útil. Por el contrario, se descubrieron muchos edificios nuevos, situados junto al puerto, que parecían emplazamientos de armas. Pero al otro lado del río, aparte de Unicoré, solo hay reinos. ¿Construir este juguete para una sala familiar? Es extraño, no importa cómo lo pienses. A menos que... Gal tiene una mirada extraña. Ese tipo no quiere rebelarse, por eso no quiere que completes la misión, ¿verdad? Piensa en esto. La boca de Gal se retrajo levemente, sintiendo inexplicablemente 8 o 9 de 10. Este chico... De hecho, el hígado es lo suficientemente grande. Hay algunos pequeños barcos pesqueros en el puerto, listos para hacerse a la mar. La energía mental de Gal buscó en el río. Ni siquiera miré al llamado monstruo gigante, pensando que Juvia dijo que el monstruo gigante quería comérsela. Gal levantó la mano y emergió la piedra de creación del atributo de agua. Luego señale un punto. La roca de agua voló hacia el puerto lejos de la superficie del río y cayó al río. Esta cosa llega al nido de manera aún más cautivadora. En efecto. La losa de piedra cayó al río en un abrir y cerrar de ojos. Esa aura fascinante se extendió por el agua y todo el río hizo erupción. Esta es una losa de piedra que representa el sistema de agua. Incluso si un mago de agua ordinario lo obtiene, puede obtenerlo varias veces más fuerte que su propio límite. No hace falta decir que los sentidos de la criatura se han vuelto aún más sensibles. Todos los cuerpos de los peces contenían un poco de poder mágico, compitiendo entre sí para caer en la losa de roca del río. La superficie del río es turbulenta, lo que atrae la atención de muchos vecinos. ¿Cómo es ese lugar? ¿Es un pez? Dios mío. ¿Cuántos peces? Ah, qué enojado, despeguemos pronto. Rápido, rápido, rápido. Trae el o a la red. Date prisa y ríndete. Aprovecha que Unicore no llegará ahora. Vi, no muy lejos de la superficie del río, innumerables burbujas de aire elevarse, una cabeza tras otra de peces saltando a la superficie del río. En este tipo de situación, incluso si usas una red aleatoria, aún puedes obtener una gran cosecha. Mucha gente no podía esperar a pensar en algo para ir a pescar. De repente, de vista aguda detecta algo y rápidamente grita. Espera un minuto. La superficie del mar está un poco mal. La persona que estaba a su lado no lo tuvo muy claro y no levantó la cabeza. ¿Qué ocurre? Tómate el tiempo para empacar tus cosas e ir a la playa. Escuché el sonido de caer paralizado a mi lado, luego una voz llena de pánico sonó en mis oídos. Es un mar agitado. Corre rápido. Vi la superficie del mar a lo lejos, en constante aumento, en un abrir y cerrar de ojos estaba más de 10 metros más alto que el puerto, y al mismo tiempo estaba en continuo aumento. Enormes olas azotan el puerto de Monnet. La única persona dentro del puerto que no entró en pánico y se quedó inmóvil fue Gal. Sintiendo la gran ola debajo del monstruo. Gal asintió con satisfacción, luego, con un dedo, la piedra cayó al agua del río y atravesó la superficie del río, volando hacia el puerto a toda velocidad. Pero sentí que la roca de agua se alejaba cada vez más y que las grandes olas rompían. Adormecer. Poniendo a la gente nerviosa y ansiosa, se escuchó el grito estridente de la bestia gigante. El violento atributo mágico del agua fue barrido y Gal, en el puerto lejano, pudo sentir la corriente escondida en su interior. A una distancia de más de 10 metros de altura, bajo la influencia de un violento poder mágico, de repente se elevó varias docenas de metros de altura. Auge. Una explosión sacudió el cielo. El enorme monstruo atravesó olas del mar de decenas de metros de altura, con sólo un tentáculo podría atravesar todo el gran pueblo de calamares de Monet, ocupando la parte superior de las olas del mar. En lo alto de ese edificio de tres pisos había siete ojos demoníacos, mirando la losa de piedra que volaba hacia el agua del puerto. Entonces Gal también comenzó a flotar, flotando hacia la superficie del río, mirando hacia un Nicoré en frente. Esta vez frente a un Nicoré. Sólo entonces podremos sentir cuán grande es este llamado monstruo gigante. Mirando todo, era un enorme calamar mutado. En su cabeza había seis pares de ojos de demonio horizontales, más un ojo de demonio erguido en el centro. Cada ojo se movía ligeramente, al mirarlo se adormecía. Mirando desde lejos, la figura que ocupaba las grandes olas no era menor que el tamaño de los pueblos detrás. Y ese tentáculo que se extiende por el cielo es varias veces más grande que su cuerpo. No es de extrañar que cada vez que atacamos, sólo podamos ver un tentáculo. Sólo este tentáculo puede penetrar la ciudad y atacar a los barcos que aún necesitan salir a la superficie. En este momento, ocupados sobre las grandes olas que atacaban el puerto de Unicoré, los siete ojos de demonio gigantes, que emitían una luz verde mar, flotaban silenciosamente detrás de Gal, lo que hizo que Unicoré no pudiera controlar mi ira, pensando que el insecto se había llevado la piedra. Adormecer. Sólo escuchar un sonido hace que la gente grite de miedo. Los tentáculos de Unicoré estaban elevados, cada tentáculo tenía miles de metros de largo y se clavaban en la superficie del río. Los tentáculos se retorcieron continuamente y penetraron en el fondo del río, ricos elementos de agua se extendieron desde el interior de los tentáculos y luego ejercieron fuerza juntos, tratando de voltear el agua del río. Teo ocupó el pico Unicoré de la gran ola y relinchó durante mucho tiempo. Apuñalando los tentáculos circundantes del río, levantando bolsas de agua, Unicoré ejerció fuerza continuamente. Auge. El agua en los tentáculos se disparó hacia el cielo, cada bolsa de agua se rompió y se convirtió en enormes olas, rodeando desde todas direcciones. En un abrir y cerrar de ojos. El nivel del agua en toda la superficie del río ha disminuido en dos tercios. El río estaba tan agitado que todo el suelo dejó de temblar. Al ver esto, Gal no se puso nervioso. Se giró con su mano derecha y en su mano apareció una varita más alta que él. La parte superior del bastón mágico tiene incrustada una piedra preciosa elemental de agua mágica. La piedra de agua detrás de Gal voló hacia él. Gal levantó su mano dentro de la varita mágica, apuntando a la roca de agua. En la piedra preciosa del elemento agua en su mano, la luz azul de la varita mágica se magnificó y el círculo mágico penetró a través de la roca de agua, instantáneamente se expandió hacia el interior. Toda la extensión del río. En un lugar donde el elemento agua es tan rico, el conjunto mágico penetra a través de la losa de piedra de agua. Casi provoca que Gal se transforme en un controlador de agua mágico. En el momento en que apareció el enorme círculo mágico que cubría el río, Unicore tomó el control del agua. Incluso con las enormes olas bajo el cuerpo de Unicore, no había ningún control. De repente perdió el control, dejando a Unicore con un poco de confusión en sus ojos, agitó sus tentáculos tentativos hacia el río, queriendo seguir controlándolo. Pero no tuvo ningún efecto. Habiendo perdido la capacidad de controlar el flujo de agua, Unicore parecía haberse convertido en un calamar común. Aunque tiene un cuerpo tan grande, no tiene ningún poder amenazador. El bastón mágico en la mano de Gal presionó la piedra de agua y la lanzó hacia Unicore. Auge. Unicore, bajo la ola gigante, de repente estalló con gran energía. Arrojó directamente el cuerpo grande y pequeño de Unicore a la ciudad. Un enorme círculo mágico en el cielo rápidamente comenzó a moverse. Navegando hacia el puerto, Tao Tien Kulang gradualmente giró, formando un arco para cambiar de dirección. Oh. 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 Una ola tras otra se estrelló contra el cuerpo de Unicore. Incluso si es Unicore, la ciudad es grande o pequeña. En este tipo de gigante gigante, uno tras otro, gimió, quiso huir, pero descubrió que el agua debajo de su cuerpo era extremadamente pesada. Cada movimiento requiere todas mis fuerzas. Se acercan aún más capas de olas gigantes. Unicore gritó miserablemente y pronto no tuvo fuerzas para dejar que las enormes olas devastaran su cuerpo indiscriminadamente. Oh. Oh. Poco a poco pierde el conocimiento. Mediodía después, mirando a Unicore, permaneció inmóvil sin importar cuánto lo golpearan, flotando en el agua que fluía. Luego Gal destruyó el enorme círculo mágico en el cielo y suspiró aliviado. Todavía me resisto mucho a ser golpeado. Aunque tomó prestada la losa de piedra de agua y agregó magia a su bastón, lo que le permitió lanzar este enorme círculo mágico, ahorrando el 90% de su poder mágico. Pero solo necesita consumir ese 10%. El consumo de tanto tiempo ya le había agotado la mitad de su propio poder mágico. Sin embargo, el efecto también es sorprendente. Hay reinos de Fairy Tail, grandes y pequeños, e incluso hay reinos construidos sobre el mar. Es difícil decirlo en el continente, pero esos son los reinos en el mar. Me temo que no podré resistirme a un movimiento. Se dice que se levantan enormes olas de decenas de metros de altura, para un reino con una gran superficie en el continente, no tiene nada que ver con un reino que depende de las islas para obtener agua, es un golpe para destruir el país. Gal de este lado suspiró aliviada y levantó la mano para señalar. La losa de piedra de agua voló hacia el río en el centro. A continuación se muestra el enorme monstruo inconsciente Unicore. Flotando en el centro del río, la losa de piedra emitió una luz azul y comenzó a crecer cada vez más. Directo a un diámetro de cientos de metros, grandes y pequeños. La losa de piedra del interior transmite una fuerza de succión. El agua en el río de abajo comenzó a girar, luego se convirtió en un tornado de agua que se disparó hacia el cielo, absorbido continuamente por la losa de piedra de agua de cientos de metros de ancho y alto. El cuerpo gigante de Unicore también giró y se agitó río abajo, elevándose gradualmente. Unicore fue arrastrado bajo el tornado de agua y arrastrado hacia él, su cuerpo gigante giró y voló hacia arriba. Estaba claro que la losa de piedra era docenas de veces más grande y más pequeña, pero el cuerpo de Unicore continuó encogiéndose a medida que ascendía en el aire, hasta que fue completamente absorbido por la losa de piedra de cien metros de ancho y alto, Gal simplemente convocó la piedra de agua. Losa. El movimiento del puerto aquí es demasiado grande y cuando Unicore desapareció, mucha gente lo vio. Pero no me atrevía a seguir adelante, solo me atrevía a mirar de lejos. Gal no se detuvo y activó directamente la magia espacial para alejarse. Pero no mucho después de que Gal se fuera. Api Unicore desapareció de la multitud, preparándose para despegar. Se descubrió que el otro reino había enviado un gran número de tropas a través del río hasta el puerto. Sin detenerse en absoluto, se dirigió a la mansión Cachino del Ormonet. Poco después, Cachino fue capturado desde las afueras del pueblo llevando cofres con monedas de oro. Cachino trajo tanto dinero en oro que llenó un carruaje. Cuando el carruaje se precipitó hacia abajo, no se pudo llenar tanto dinero en oro que el cofre de monedas de oro se esparció por todo el camino. Poco después, el ejército los alcanzó. Es solo que las monedas de oro se esparcieron por todo el camino. Pero cuando capturaron a Cachino, Cachino entró en coma. Unos días después, en algún lugar de la gran montaña nevada, la nieve se acumula en las montañas nevadas durante todo el año y, de repente, aparece un monstruo gigante. Unicore despertó del coma. Lo que golpeó mis ojos fue el viento, la nieve y el viento frío. Aunque Unicore tiene piel gruesa y carne grasa. Pero no había forma de resistir la influencia del medio ambiente, el frío extremo recorrió todo el cuerpo. Este enorme calamar no pudo evitar moverse. Pero los tentáculos retorcidos se congelaron rápidamente bajo el efecto de formaciones mágicas de hielo que aparecían en todas direcciones. Ninguno de los tentáculos tuvo la suerte de escapar, solo pudieron tumbarse en el suelo sin poder moverse. A medida que pasaba el tiempo, el pensamiento de Unicore gradualmente se volvió más lento, su cuerpo gradualmente se enfrió y sus siete enormes ojos de demonio, como si estuvieran en el límite de lo normal, seguían queriendo cerrarse. Gal no vio ninguna diferencia e inmediatamente llegó a la cima de Unicore. De pie sobre las enormes cejas rectas del ojo del demonio. Levantó su mano derecha y la giró, la losa de piedra de agua apareció en la mano de Gal. No me decepciones tampoco. Unicore. Gal levantó la mano y rascó el corazón de Unicore. Cadena Fog. La losa de piedra de agua entró en el enorme cerebro. Si no puedes cambiar por la bestia divina original ahora, ¿entonces es posible crear una bestia mágica? Tan pronto como apareció este pensamiento, Gal no pudo controlarlo. Debes saber que un monstruo como Unicore es extremadamente raro en todo el mundo de Fairy Tail. Excepto por los grandes demonios y los dragones gigantes. Es casi imposible que un monstruo normal crezca tanto. Aunque no sé por qué Unicore mutó así. Pero este cuerpo gigante y la capacidad de controlar elementos acuáticos, arrojados al mar es una máquina de matar. Ambientada en Monnet, el río interior mata, es una lástima. El reino de Fiore está en la costa, frente al continente occidental se encuentra el imperio de Álvarez. Más de 700 gremios forman un superimperio. Piensa en el futuro de la guerra. Gal no pudo evitar prepararse con anticipación. Quizás enfrentarse al dragón gigante Unicore sea fácil de matar. Pero si estuviera en las profundidades del mar, sería extremadamente difícil para los magos humanos o el ejército causarle daño. Por el contrario, provocaría que Unicore creara una ola enorme, lo que sería muy difícil para el ejército de Álvarez. Superar. A menos que un dragón gigante o un mago poderoso penetre miles de metros en el fondo del mar para cazar a Unicore. De lo contrario, Unicore no será eliminado arbitrariamente. Gal nunca antes había hecho este tipo de transformación. Después de todo, los Pokémon comunes pueden lidiar con la mayoría de los monstruos. No hay necesidad de desperdiciar esfuerzos para transformar monstruos comunes. Por lo tanto, para transformar a Unicore, Gal, además del experimento anterior, activó su magia del tiempo con toda su fuerza. En caso de que el alma de Unicore colapse o su cerebro sea aplastado, es mejor revertirlo a tiempo. Siguiendo la losa de piedra de agua, entró en el cerebro de Unicore. La magia de Gal invadió gradualmente el cuerpo de Unicore, hasta controlarlo por completo. La losa de piedra de agua reemplazó temporalmente el cerebro de Unicore y envió instrucciones. Confirme que no haya errores más tarde. Gal respiró hondo, sus ojos irradiaban divinidad dorada, levantó la mano y apuntó al cerebro de Unicore, su palma condensó un resplandor azul brillante. Primero son, las características del mar primordial. La palma azul de su mano se fusionó con la herida en la ceja de Unicore. El aura azul instantáneamente sacudió todo el cuerpo de Unicore. El enorme cuerpo de Unicore tembló, sus tentáculos congelados en el suelo nevado no pudieron evitar retorcerse instintivamente, dejando escapar un grito inconsciente. De repente, el aura se disipó rápidamente. Gal inmediatamente activó la magia de inversión del tiempo, devolviéndolo a su estado original. Ajustado de nuevo. Esto continuó hasta medio día después y luego se detuvo gradualmente. El aura de Unicore colapsó, mucho más débil que antes, pero representó el éxito de este primer paso. El rostro de Gal estaba sonriendo. Entonces lo es. Tome todo tipo de habilidades y conviértelas en Unicore adecuadas para usar. ¿Cara aterradora? No hay necesidad de cambiar esto, la apariencia en sí es lo suficientemente fea como para asustar a la gente. Y Cbeam, sale disparado del ojo. Siete ojos son suficientes. Poder antiguo, pulso de agua, hidrobombra. Gal se sumergió gradualmente en la transformación de Unicore, con más y más pensamientos en su mente. En un abrir y cerrar de ojos han pasado unos días. Otro lado. Pueblo Magnolia. Dentro del gremio Fairy Tail. Laxus miró a la gente que jugaba en el gremio, un poco molesto y un poco envidioso. Al mirar el grimorio en su mano, Laxus no pudo calmarse. Hace apenas dos años cuando ingresó a Calna, ya había aprendido magia, y él. Laxus se sintió un poco resentido por ser tan inútil. El cuerpo no puede resistir la magia del sistema de luz del abuelo, e incluso la magia de ilusión del padre no se puede heredar. En este momento. Makarov cogió un sobre y se acercó. Laxus. Laxus levantó la cabeza, vio venir a su abuelo, rápidamente dejó el grimorio y se puso de pie. Abuelo. Makarov miró el grimorio frente a Laxus y asintió. Estudiar es correcto, aprender más de un punto de conocimientos básicos. Siempre hay beneficios al usar magia en el futuro. Ese chico, Gal, está mirando un grimorio todo el día. En el futuro serás incluso más fuerte que él. Caminó hacia Laxus y se sentó. Laxus sonrió amargamente. No puede ser tan fácil. El talento del gran hermano Gal es tan alto que puede aprender fácilmente cualquier magia. Y. Laxus no sabía qué decir abajo. No es que no pueda aprender magia, pero su abuelo es un mago santo 10 y su padre es un mago de clase S si no puede resolver las razones físicas, solo puede aprender algunos textos mágicos y absorberlos. Este tipo de magia es magia común. ¿Cómo podría esto hacerlo estar dispuesto? Makarov suspiró para sus adentros, conociendo la arrogancia interior de su sobrino. Sin embargo, afortunadamente el problema ya está solucionado. Makarov sacó el mensaje del interior y le dijo a Laxus. No te preocupes. El problema de tu cuerpo, tu padre ya ha pensado en una solución. Fue al continente sur para recoger un cristal mágico y regresar. Fue hecho usando el corazón del rey dragón del trueno. Simplemente integra este trozo de cristal mágico en tu cuerpo y los problemas de tu cuerpo se resolverán fácilmente. No sólo podrá aceptar un poderoso poder mágico, sino que también transformará gradualmente tu cuerpo. Te dejaré aprender la magia perdida para matar dragones. Al escuchar eso, el rostro de Laxus se puso feliz. ¿En serio? Abuelo. Al recibir rápidamente la noticia y mirar el escrito del padre de Iván, finalmente una sonrisa y sueños aparecieron en su rostro. ¿Magia para matar dragones? Makarov asintió y una sonrisa apareció en su rostro. Así es. Transformar el cuerpo humano en el cuerpo físico de un dragón gigante normal puede matar la magia del dragón gigante. Por eso se llama magia para matar dragones. Es sólo que con la desaparición del dragón, la magia asesina de dragones se ha perdido. Actualmente, sólo a través del cristal mágico uno puede convertirse en un mago asesino de dragones. Mucha suerte, tu padre recibió uno. Ya hemos regresado. Laxus asintió con entusiasmo, sin palabras. Makarov sonrió amablemente y luego pensó en algo. Hablando de eso. Recuerdo que Gal vendrá con magia. Antes, parecía como si hubiera hecho una varita mágica y grabado el conjunto mágico en su interior. Cuando usas magia de agua, puedes ganar cinco veces la bonificación. Estoy pensando si debería o no llevármelo y encontrarlo para que lo intentes. Como el sobrino de Makarov planea ignorarlo, ve con la familia Oa y ayúdalo. Laxus no pudo evitar abrir mucho los ojos y mirar. Cinco veces el bono. No dice esto, ¿puedo transformarme en cinco veces la calidad corporal de un dragón gigante? Laxus estaba un poco emocionado, deseando ver a Makarov. Makarov no pudo evitar levantar la frente. ¿Cómo es eso posible? Cinco veces la calidad física de un dragón gigante, sólo pensar en ello es imposible. Pero el impulso mágico de Gal realmente puede aumentar el poder de los elementos cristalinos. ¿Quieres probar algo? Quizás te conviertas en el mago asesino de dragones más fuerte de la historia. Simplemente no te hagas ilusiones demasiado, los cristales mágicos y las piedras mágicas elementales no son buenos. Si tiene éxito, será naturalmente bueno. Si no funciona, entonces no serás feliz. Simplemente acepta el implante de cristal mágico como de costumbre. No hay problema, abuelo. Incluso si no funciona, todavía hay cristal mágico. ¿Por qué no lo intentas? Makarov abrió la boca y dijo, entonces me pondré en contacto con Gal. Durante este tiempo, será mejor que ejercites un poco tu cuerpo. Los implantes de cristales mágicos también son riesgosos. Makarov le dijo que se casara con Laxus. Laxus asintió, sin preocuparse en absoluto. Con el abuelo Makarov, el hermano mayor Gal y la abuela por Liusica, si este trasplante falla, nadie en el mundo podrá realizar un trasplante con éxito. Laxus, por otro lado, estaba preocupado por si la formación mágica aumentada podría grabarse en el cristal mágico. Esto está relacionado con lo fuerte que serás después de casarte con él. Pensando en esto, Laxus rápidamente corrió hacia la biblioteca del gremio. Realmente deberías buscar información sobre magos asesinos de dragones. En este momento, Pueblo Magnolia, un tren mágico entró lentamente en el tren que estaba en el medio y se detuvo. Justo donde se detuvo el tren en un abrir y cerrar de ojos. Conduce el tren y sigue inmediatamente el sonido de advertencia. Sonó la sirena estridente. Transmitido en toda la emisora, hacia todo el pueblo de Magnolia. Entonces la gran campana de la Catedral de Caldía sonó con fuerza en lo alto de su aguja. Los residentes de la ciudad de Magnolia se sorprendieron cuando escucharon sonar la campana, luego sus caras se volvieron de pánico y rápidamente llenaron sus puestos. Con un movimiento rápido, la ventana se cerró herméticamente y con llave. No estaba un poco claro, los turistas se quedaron atónitos, pero afortunadamente alguien les recordó. Evita empezar rápidamente. Ese tipo ha vuelto. Asqueroso. ¿No te fuiste por tres años? ¿Cómo es que casi has regresado? Recoge tus cosas rápidamente. Apártate del camino. La última vez que mi casa sufrió daños, ese tipo se escapó sin esperar ayuda. Esta vez debo devolver el dinero. Los residentes de Magnolia Town estaban alborotados y un altavoz voló del cielo, con accesorios mágicos, anunciando en voz alta. Por favor, todos los residentes, llamen inmediatamente para indicar la ubicación. La ciudad abre el modo Hildarts. Por favor, todos los residentes, llamen inmediatamente para indicar la ubicación. La ciudad abre el modo Hildarts. Llevando el altavoz, se dirigió a la calle principal del gremio Firey Tile en la estación, gritando fuerte mientras caminaba de un lado a otro. Tengo miedo de que alguien no lo escuche y quede atrapado en él. Dentro del gremio Firey Tile. Al sacar la información de utilería y prepararse para contactar a Gal Makarov, se sorprendió cuando escuchó sonar la campana. Hildarts, ¿por qué volver? ¿Misión completada? Al pensar en esto, la boca de Makarov se torció y giró la cabeza para mirar el tablón de anuncios de la misión. Por encima de los pedazos dispersos, solo quedan las posiciones de la misión. El periodo anterior pasó por Gal antes de realizar una incursión, quitándole el 60% de las misiones de recompensa única. No puedo esperar a que termine la reposición, este tipo de Hildarts ha vuelto. A Makarov le duele un poco la cabeza. Bueno o malo a Gal todavía le quedan algunas misiones, Hildarts realmente lleva un saco, ya no queda casi nada. Si no... Ir a otro gremio para pedir prestados puntos de misión. Sacudiendo la cabeza, Makarov volvió a coger el comunicador. Aún así, contactar a Gal es más importante primero. Sala del gremio en el primer piso. Al escuchar el urgente sonido de la campana, los integrantes también quedaron atónitos, entonces comenzó la conmoción. Ja, 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 esta campana. No pasa nada. Ese tipo ha vuelto otra vez. Preparándonos para un banquete. Vamos a buscar el vino. Es esta la velocidad de su nueva misión. Recuerdo que la última misión lo dejé vacía, así que la terminó tan rápido. Es posible. De todos modos, ese tipo es Hildarts. Ja, 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 ja. Estoy exhausto. Kana, ¿qué estás haciendo a tu rida? Se te acabaron las bebidas. Oye. Makao, puede decir el presidente, no está permitido aconsejar a Kana que beba. Ja, 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 está bien, Wakaba, ¿estás feliz? Seco vacío. Kana, desconcertada, levantó la copa de vino que tenía en la mano y chocó con la copa de vino en la mano de Makao. Luego toma un sorbo en éxtasis. Finalmente. Quiero conocer a ese hombre. Pero no sé qué pasó. Kana tampoco se atreve. Por un momento no supe qué hacer y estaba un poco confundida. Mirando la copa de vino que tenía en la mano, instintivamente la dejó, no queriendo dejar una mala impresión en Hildarts. Pero sólo después de dejarlo lo recordé. Hildarts. Al mismo tiempo, no me conozco a mí mismo. Paradas de tren de Magnolia Town. Ve a la estación. Gray estaba junto a Hildarts, mirando al cielo y gritando de un lado a otro, así como del camino cambiante que se avecinaba. Su expresión no pudo evitar parecer extraña, levantó la cabeza y miró a Hildarts junto a él. Dije tío, ¿Qué estás haciendo? No lo sabía, pensé que estabas invadiendo la ciudad. Hildarts miró el camino familiar, pero no estaba de humor para decir tonterías con Gray. Esta es mi bienvenida. ¿Qué sabes, pequeño diablo? La boca de Gray se retrajo ligeramente. ¿Ah? ¿Bienvenido? Nunca he visto una bienvenida como la de un guardia bandido. Los muros a ambos lados de la carretera alcanzaron una altura de más de 10 metros, aislando completamente la carretera de la ciudad. Llevar una vida de soltero. Apareció una imagen negra podrida. Gray levantó la mano para bloquearla con un escudo de hielo, pero aún así fue rechazado por la gran fuerza y se alejó unos metros. Gray bloqueó a Hildarts con una patada, la comisura de su boca ligeramente curvada. H.M.P.H., este movimiento ya es inútil para mí. Hablando de esto, Gray no pudo evitar sentir dolor de muelas. Este tipo de ataque repentino ocurrió innumerables veces en el camino. En comparación con su anterior estudio constante de la magia, finalmente sintió lo que se llama maldad en el mundo humano. Antes de dormir, Hildarts no lo dejaba ir ni siquiera cuando iba al baño, ocasionalmente realizando un ataque furtivo. Sin embargo, el efecto también es muy obvio. La velocidad de lanzamiento de hechizos aumenta enormemente. Ahora puede hacerlo y soltar el escudo de hielo con la mano. No necesita pensar en eso en absoluto, se ha convertido en el instinto de su cuerpo. Otra práctica mágica, pero no mucho peor. Pero este proceso... Gray realmente no quería experimentar el segundo episodio. Por suerte finalmente llegamos al pueblo de Magnolia. Después de que Gray terminó de hablar, Hildarts atacó sin su habitual burla. Por el contrario, miró inexplicablemente a lo lejos, y luego su voz no pudo escuchar nada inusual, solo dijo débilmente. Desaparecido. Gray estaba un poco confundido, así que se quitó el escudo de hielo que tenía en la mano y siguió. ¿No acabas de conocer a tu hija? ¿Quieres que sea tan solemne? Gray acababa de seguirlo, todavía pensando en cómo aconsejar a Hildarts. De repente, ante mis ojos apareció una sombra oscura. Estallido. Gray acababa de llegar a Hildarts cuando lo echaron y golpeó la pared. Solo vi a Hildarts girar la cabeza y reír a carcajadas, poniendo cara de fantasma hacia Adrián y Gray. Te han engañado. Diablo podrido. Ja, 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 ja. Luego se dio la vuelta y siguió la carretera principal hacia el gremio Fairy Tail y se alejó. Gray se puso de pie con cara soñadora, varios pozos resaltaban sobre su cabeza, y gritó enojado. Bastardo. Detente por mí. Ja, ja, ja. Hice make. Lanza, caballería con lanza. Rápidamente corrió hacia la puerta del gremio Fairy Tail. El rostro sonriente de Hildarts se condensó, se detuvo, miró la puerta del gremio Fairy Tail y por un momento no supo cómo se abrió la puerta. Instintivamente levantó la pierna y rápidamente la volvió a bajar. Imposible. Kanan no puede dejar una mala impresión. Pero el cerebro de Hildarts estaba un poco vacío, no había necesidad de patearlo. ¿Cómo se puede abrir esa puerta? En este momento, detrás de Gray también lo persiguió, condensando martillos de hielo, lanzas de hielo, conos de hielo y todo tipo de magia formadora de hielo en sus manos, y sin dudarlo atacó a Hildarts. Pero Hildarts simplemente levantó la mano y la agitó, toda la magia se hizo añicos. Bien, estamos aquí. No hagas ruido. Gray, abre la puerta. Gray frunció la boca y apretó los dientes, algo poco convencido. Me da mucha pereza volver a casa. Simplemente párate frente a la puerta y déjame abrirla. Gray avanzó, levantó la mano y quiso empujar la puerta. De repente, Gray se detuvo, giró la cabeza y miró a Hildarts. Hildarts miró a Gray y descubrió que Gray de repente giró la cabeza e instintivamente miró a un lado. ¿Cómo estás? Gray sacudió la cabeza y regresó, levantando la mano para abrir la puerta nuevamente. Hildarts miró hacia atrás con urgencia. Solo vi a Gray detenerse, inclinar la cabeza y la comisura de la boca ligeramente levantada. Dije tío. ¿No estás nervioso? Girando la cabeza y sonriendo miró hacia Hildarts. Hildarts se sobresaltó y rápidamente abrió la boca para negar. ¿De qué estás bromeando? ¿Por qué estoy tan nervioso cuando regrese a mi gremio? Si no abres la puerta, la abriré yo mismo. En realidad. Gray sonrió sombríamente, se alejó de él y le dio a Hildarts una mirada alentadora. La cabeza de Hildarts estaba empapada de sudor frío. Miró hacia la puerta principal y se sintió un poco apresurado. Respire profundamente unas cuantas veces y apriete los dientes. Levanta la mano y empuja hacia la puerta. La pesada puerta del gremio inexplicablemente golpeó el suelo y se dispersó en innumerables cuadrados pequeños. Llegó la voz enojada de Makaroff. Hildarts. Dame un tutor. Hildarts se miró las manos avergonzado y tosió levemente. Bien, bien, bien. Pago por ello, pago por ello. Luego respiró hondo, levantó los pies y entró en el gremio. Mirando a la multitud sorprendida, una cálida sonrisa reveló. Señor, que tenga una buena tarde. Después de hablar, levantó la mano como para saludar. Pero la escena es tan silenciosa como la muerte. Oh. Oh. Había sonidos constantes de objetos cayendo. Todos quedaron atónitos, en estado de petrificación. Macao tragó un trago de saliva y empujó a Wakaba, dándole una mirada de señal. ¿Este es Hildarts? Wakaba también quedó atónito, se le cayó la pipa de la boca y sacudió la cabeza. ¿No lo sabes? ¿No es alguien disfrazado? ¿Hildarts todo el tiempo, así? ¿Civilizado ya? El bolígrafo en la mano de Makarov cayó al suelo, con los ojos bien abiertos y mirando fijamente a Hildarts. Tú, 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 tú. ¿Eres Hildarts? Cada vez que este tipo regresa, si no destruye el gremio, no será el final. ¿Cuándo aprenderé a hablar tan suavemente? Si no fuera por el mismo poder mágico, Makarov casi se habría transformado para prepararse para la batalla. La boca de Hildarts se retrajo ligeramente y sonrió tímidamente. No hay necesidad de sorprenderse tanto. ¿No he sido siempre así? Luego sus ojos recorrieron la sala del gremio y, en casi un abrir y cerrar de ojos, vio la figura de Kana. Hildarts estaba completamente loco. El rostro de Kana coincidió gradualmente con el rostro de Cornelia en su memoria. Las lágrimas de Hildarts casi estallan. Pero un segundo después, su rostro se puso negro. Mirando el pequeño barril de vino frente a Kana y la media copa de vino en su mano. Hildarts inmediatamente pensó en las palabras de Gal, apretó los dientes y se acercó. La multitud no estaba muy clara. Hildarts caminó hacia Kana, tomó la copa de vino de Kana, la puso sobre la mesa, luego se puso negro y miró hacia Macao. Macao, ¿le aconsejaste a Kana que bebiera alcohol? Macao tragó un trago de saliva, aunque todos podían ver el enfado de Hildarts. Esto, esto. Wakaba a su lado no se atrevió a decirle una palabra, solo pudo darle a Macao una expresión de bendición. Macao casi lloró, Dios sabe cómo era Hildarts. No sé qué decir. Afortunadamente, Hildarts no siguió mirando hacia Macao, solo presionó y dijo en voz baja. La próxima vez ya no podremos seguir esta regla. Hildarts no quiere revelar violencia unilateral. Pero. Honestamente no sabía que mi reputación ya estaba arruinada. Por lo general, Kana no ha oído nada sobre Hildarts. Es solo que ahora mismo estoy asustado y aturdido, incapaz de hablar. Mirando a los ojos de Kana, Hildarts se inclinó y se puso en cuclillas, abrazando a Kana con fuerza, con la voz temblorosa. Kana. Mirando al gremio y al grupo con una mirada soñadora en sus rostros. ¿Cuál es la situación? Cuando Kana se unió al gremio, Hildarts tampoco estaba allí. ¿De qué son conscientes estas dos personas? Después de que abrazaron a Kana, su cuerpo tembló, luego sus ojos rojos abrazaron a Hildarts y lloraron en voz alta. Hild, Dardos. Oh oh oh. No está claro para todos lo que pasó. Gray se paró en la entrada, mirando las expresiones soñadoras de todos en el gremio, un poco confundido. ¿No lo sabes? Kana es la hija de Hildarts. La voz se quedó en silencio. El aire estaba tan tranquilo como la muerte. Un momento después. Ey. Ishgari del Norte. En la gran montaña nevada. Un calamar enorme, arrastrándose por las montañas nevadas. Ese cuerpo no era más grande que la montaña nevada más pequeña que había debajo, pero muchos tentáculos retorcidos volaron y se arrastraron a través de cada montaña nevada. Cada vez que me arrastro por una montaña nevada, incluso si eso crea una avalancha, no sé cuántos animales quedarán cubiertos. Cabeza Unicore. Gal se sentó tranquilamente a la cabeza de Unicore, ordenando las acciones de Unicore. Después de varios días de renovación. En ese momento, la apariencia de Unicore cambió dramáticamente. El cuerpo del calamar originalmente rojo oscuro se convirtió en un cuerpo de calamar azul oscuro. Los siete ojos de demonio naranja también cambiaron a agua azul, y el área de las cejas brilló aún más con la luz azul que era la piedra de agua incrustada en el cerebro. Originalmente temeroso del cuerpo frío, ahora en esta montaña nevada densamente poblada era como pisar un terreno plano. Gal movió levemente su mente, corriendo como loca. Unicore se detuvo de inmediato. Luego, Gal miró una montaña nevada bastante grande, no muy lejos y emitió una orden. Rayo de hielo. Debajo del cuerpo de Unicore, esos siete enormes ojos de demonio brillaron con una luz azul. Colección, colección, colección. El rayo de hielo azul y hielo salió disparado continuamente de los siete ojos del demonio, como una ametralladora interminable. Solo por un momento. Durante todo el año, la enorme montaña de nieve se acumula y se convierte en un iceberg gigante. Al ver eso, Gal asintió con satisfacción. Este tipo de ataque tiene un gran alcance y es más adecuado para eliminar soldados varios. Normalmente, los magos no son oponentes. Date la vuelta y tiralo al ancho mar junto al reino de Fiore, que es sumamente adecuado. Gal dejó de dar órdenes, luego salió de la cabeza de Unicore, estirando su espalda cansada y moviéndose un poco. Había estado en la montaña nevada durante dos meses y era hora de salir. Cuando los pensamientos de Gal cambiaron ligeramente, las cejas de Unicore brillaron con una luz azul. Un segundo después, Unicore desapareció en el lugar, dejando flotando solo una losa de piedra de agua vacía, que fue absorbida por Gal. Gal está a punto de activar la magia y teletransportarse a un pequeño pueblo cercano. En ese momento, el transmisor del costado se encendió nuevamente. ¿Puedes oírlo? Gal. Gal le dijo al transmisor. Se puede escuchar. ¿Qué pasa, viejo? Del otro lado del gremio se escuchó un poco de ruido, no sabía qué estaba pasando. Makarov, de este lado, se apresuró a decir. Eso es todo. ¿Iván no está buscando el cristal demonio para resolver el problema del cuerpo del Axus? Acabo de recibir la noticia aquí, Iván ya quitó ese cristal mágico. Justo en la dirección de regreso. Recuerdo que antes grabaste el cristal elemental con el círculo mágico y lo convertiste en un bastón mágico. Me preguntaba si podrías intentar darle al cristal mágico un círculo mágico para grabar. No hay posibilidad de éxito. Al escuchar esta petición, Gal se sorprendió un poco. Este pensamiento podría ser un. Haga grabar el cristal mágico en el conjunto mágico. Gal pensó por un momento, abrió la boca y dijo. En teoría, es posible. Espera hasta que regrese y eche un vistazo. La formación mágica se puede grabar en el cristal mágico. Mientras el trueno del corazón del dragón se transforme por completo, no habrá ningún problema. El señor Iván está a punto de llegar. Makarov, por su parte, suspiró aliviado. Iván podrá regresar a Fiore a finales del próximo mes. Aún queda medio mes, llegaremos a tiempo. Gal abrió la boca y dijo. Bueno. Hablando de eso, ¿por qué el gremio de allí es tan ruidoso? Algo pasó de nuevo. Se oyó la voz de Makarov, con un ligero dolor de cabeza. Hildarts acaba de regresar. Cana es la hija de Hildarts, de verdad. Gal se rió, abrió la boca y dijo. ¿Cómo esto? Ustedes continúen por allí. Empaquemos un poco aquí y preparémonos para regresar. Makarov abrió la boca y dijo. Bueno. Luego cuelgue el transmisor. Gal se puso el comunicador en el pecho y luego sacó su mochila. Levantó la mano y sacó un único premio de su mochila, todo empezó a flotar. Gal miró estas órdenes de recompensa, eligió algunas que podrían completarse cuando regresara y luego recogió las otras órdenes de recompensa. Levanta la mano dentro del bastón y activa la magia de teletransportación. Apareció el círculo mágico blanco plateado. La figura de Gal desapareció instantáneamente en esta vasta montaña nevada. Pueblo Magnolia. Dentro del gremio Fairy Tail. Makarov dejó el comunicador y una sonrisa apareció en su rostro. Luego dirígete al otro lado de la sala del gremio. En este momento. Todos los miembros rodearon la mesa del salón, mirando a Hildarts y Kana. Todos tienen una especie de sentimiento de impracticabilidad. Este Hildarts dijo. No importa como toque a una chica, toca a una chica. Todavía Kana. Sin embargo, algunas personas también pensaron en la situación cuando llegó Kana hace dos años. Es posible que en ese momento Kana viniera a buscar a Hildarts. Es solo que Hildarts nunca ha regresado en estos dos años. En ese momento, Makao preguntó con curiosidad. Hablando de eso. ¿Cómo sabes que Kana es tu hija, Hildarts? Ni siquiera nosotros lo sabemos. Kana también quedó atónita, levantó la cabeza para mirar a Hildarts. Una mirada de duda apareció en sus ojos. Así es. Ella nunca había hablado de esto con nadie. Incluso si bebes alcohol todos los días, ni siquiera lo sabrás. ¿Cómo podría saberlo Hildarts? Hildarts escuchó eso y también quedó atónito. Se giró y miró a la multitud que lo rodeaba con una expresión sospechosa en su rostro. No lo sabes tú también. El grupo de personas sacudió la cabeza al unísono, e incluso cuando se acercaron a Makarov, él también negó con la cabeza. No lo sé. Acabamos de enterarnos de ello. Hildarts frunció el ceño. ¿Cómo sabe Gal eso? Ese chico Gal me lo dijo. Podría ser. Ese mocoso Gal te realizó alguna magia malvada. Enojado. Kana, déjame comprobarlo rápidamente. Ese bastardo. Hildarts tenía una expresión de enojo en su rostro. Mucha gente no lo sabe. ¿Cómo podría saberlo Gal? ¿Podría ser que haya leído los recuerdos de Kana? Kana es una niña, pero si Gal lee sus recuerdos, ¿cómo podrá casarse en el futuro? Incorrecto. Nadie puede ser digno de su hija. No, todavía necesito comprobar un poco primero. Cuando extendió su mano, quiso presionarla hacia la cabeza de Kana. Cuando Kana escuchó a Hildarts decir eso, aparecieron venas azules en su cabeza. Mirando la gran mano de Hildarts, la empujó directamente. ¿Cómo es eso posible? Gal tampoco es ese tipo de persona. Al contrario, eres tú. Has hecho todas esas cosas buenas, rápidamente las aprendí de memoria. Al escuchar las palabras de Kana, Hildarts reaccionó instantáneamente. ¿Qué? Como sea que llames a Gal no es ese tipo de persona. Te lo dije Kana. Esa chica con cejas pobladas y ojos grandes es la más despreciable. Él y yo todavía estábamos jugando una mala pasada cuando peleamos. El corazón de este tipo es todo negro, no querrás que te engañen. El estilo de Gal es similar al estilo de Hildarts. Ese es uno en el cielo y otro en la tierra, no digas que Kana no lo cree. Escuché que Hildarts era tan calumniado. Pero todos a su alrededor miraron a Hildarts con desdén. ¿Se puede decir este tipo de cosas? Los ojos de todos miraron a Hildarts con la cara roja. Ey. Créeme. Ese tipo es realmente vil. Hice lo mejor que pude para discutir, queriendo demostrar que el chico Gal era despreciable. Las cejas de Kana saltaron, no pudo evitar levantar la frente. Eres un rábano grande, todavía eres un descarado al hablar con los demás. El rostro de Hildarts se puso rojo e inmediatamente habló con rectitud. Así que ya pasó, todo es calumnia. Prometo que no será así en el futuro. Kana resopló suavemente y volvió la cabeza. Mira tu actuación. En ese momento, Kana todavía era una niña pequeña y no estaba completamente decepcionada con Hildarts. Al escuchar a Hildarts decir eso, se sintió un poco feliz en su corazón, pero por fuera todavía tenía una mirada arrogante. Hildarts rápidamente sonrió y maldijo, ya teniendo una actitud de esclava. Este tipo de Hildarts, por el contrario, observaba a personas cuyo cuero cabelludo estaba entumecido. Especialmente gris. En el camino, no supo cómo fue torturado por este bastardo de Hildarts. Es obvio que este tipo es feroz. Como resultado, ahora frente a sus ojos, esta esclava miró a Gray y todos estaban entumecidos. Rápidamente sacudió la cabeza para expulsar estos sentimientos. Luego levantó la mano, dudó un momento, abrió la boca y dijo. Eso. ¿Es problemático? ¿Avísame primero? Solo entonces la multitud reaccionó. Gray acababa de decir que Kana era la hija de Hildarts con una cara extraña. Makarov sintió un poco de curiosidad e inclinó la cabeza para buscar el sello del gremio. Ningún problema. ¿Eres el discípulo recién reclutado de Hildarts? La boca de Gray se retrajo ligeramente. No lo son. Yo y esa persona. Antes de que se omitieran las palabras, Gray sintió un destello de muerte en sus ojos. Un sudor frío no pudo evitar rebrotar de su cabeza. A este chico le costó mucho reunirse con su hija, así que déjelo ir. Gray se consoló y luego dijo. No hay relación alguna. El nombre de mi maestro es Ur. Antes de eso, practiqué en el norte. Gracias a Deliora, algo pasó. El hermano mayor Gal nos salvó. Makarov asintió. Así que eso es todo. Eso es exactamente lo contrario. Mientras hablaba, Makarov también encontró el sello, lo sacó y le preguntó a Gray. ¿Dónde planeas grabarlo? Gray permaneció así por un momento, luego rápidamente dijo. Presione aquí. Aunque lo que dijo el gran hermano Gal es muy simple, esto también es demasiado simple. Llevar una vida de soltero. La ropa no sabe cuándo escaparán todos. Apunte su mano hacia el pecho y la boca derechos. La comisura de la boca de la multitud se torció, Cana no pudo evitar girar la cabeza. Hildert se enojó de inmediato y dio un paso adelante con una patada. Enojado. Pequeño demonio podrido. ¿Cómo te atreves a acosar a Cana delante de mí? Estallido. Quiero morir. Gray fue golpeado violentamente y no pudo evitar cubrirse la cabeza con las manos y retrocedió unos pasos. Ah. ¿De qué estás hablando de fantasmas? Hice make. Lanza, caballería con lanza. Entonces sigue adelante. Van 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 van. Los dos luchan a muerte, luchando en grupo. Es solo que Gray parece estar siendo golpeado unilateralmente, pero no parece asustado en absoluto. Así, por un momento, Gray dejó de respirar con dificultad. Puso las manos sobre las rodillas, jadeó, luego levantó una mano y la estrechó. No pelees primero. Espera hasta que entre. Hildert sonrió complacido. Incluso si te unes al equipo, si quieres derrotarme, tendrás que practicar durante décadas. Mirando a Cana, no pudo evitar levantar la frente. Cuando es fácil, el niño sigue estando muy orgulloso. La boca de Gray se curvó ligeramente y luego se rió fríamente. Eh, eh. Puedo hacer que el gran hermano Gal me dé mi arma secreta. Luego, ignorando la sorpresa de Hilderts, se acercó a Makarov, señaló el lado derecho de su pecho y dijo. Tráyelo aquí, presidente. Makarov asintió, tomó el sello del gremio Fairy Tail, lo presionó contra el pecho derecho de Gray y luego dijo emocionado. Realmente tienes vitalidad. Bien. Me alegra mucho que te hayas convertido en miembro de Fairy Tail. Entonces Makarov tiró el sello que tenía en la mano, mantuvo la mano derecha en posición vertical y extendió el pulgar y el índice. Así que para celebrar la incorporación de Gray. Con Hilderts y Cana, padre e hijo se reconocen. Abramos el banquete. La voz bajó y el gremio instantáneamente estalló en aplausos. El fuerte ruido casi levantó el techo de la habitación. Gray sintió esta atmósfera y una sonrisa involuntaria apareció en su rostro. En este ambiente feliz, Gray pensó en algo. Corrió a recoger la ropa del suelo, luego sacó una tarjeta de su bolsillo, miró a Hilderts y sonrió, luego corrió hacia el medio de la multitud. La multitud miró a Gray con curiosidad, todos rodeándolo. Hilderts no entendía qué tipo de mal presentimiento había. Gray colocó la tarjeta en su palma. El hermano mayor Gall dijo, ponlo en la palma de tu mano, usa poder mágico para activar. Después. De repente apareció una proyección, que se proyectaba desde la tarjeta hacia la palma vacía de Gray. Solo podía ver claramente dentro de la proyección, Hilderts estaba arrodillado en el suelo, con las manos en el suelo, con una mirada arrepentida, murmurando constantemente en su boca. No soy humano, soy culpable, no soy humano, soy culpable. La escena instantáneamente quedó en silencio. Después. Todo el gremio se echó a reír. Ja, 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 ja. Hilderts, ¿qué estás haciendo? Demasiado. ¿Dónde está ese que admitió su culpa? No esperaba que ustedes, Hilderts, tuvieran este tipo de momento. Para celebrar a los Hilderts culpables. Bebe. Incluso cuando Kanna vio esta proyección, no pudo evitar reírse. Hilderts se convirtió en piedra, levantó temblorosamente la mano, estiró el dedo y señaló esta proyección. Bill, Bill. Acabo de decir que Gal es un tipo de corazón negro. Oye. Kanna. Puedes ver eso. Dije que el corazón de ese tipo es negro. Enojado. Hazlo en cualquier momento. Quiero matarlo. El rostro de Hilderts estaba tan insoportablemente enojado que le picaban los dientes. Ser traicionado por ese chico Gal. Entonces Hilderts de repente miró hacia Gray, sus ojos revelaron una luz feroz. No se pudo recoger a Gal. Todavía no puedo recogerte. Mocoso. Esto está completamente escondido, es muy difícil. Gray tragó un bocado de saliva, un poco asustado. Oye, oye, oye. No puedes venir aquí. Presidente. Sálvame la vida. Gray giró su cabeza hacia Makarov y corrió hacia él. Hilderts lo persiguió sin darse por vencido. No es necesario que venga nadie. Detente ahí por mí. Medio mes después. Ishgari, en el centro continental. Lu Tinsamlan. De una especie llamada Tinkuan Dieu, un pájaro y bestia mágica que se conoce como la jungla. Tinkuan Dieu es un grupo de pájaros que suelen salir de noche en busca de comida. Porque mientras use poder mágico, las plumas de su cuerpo destellarán y su velocidad de vuelo será muy rápida. Una vez que pase la bandada de la tarde, será como una nube de meteoritos pasando por sus pies. Por eso se llama Tinkuan Dieu. No es como el desierto al otro lado de Nordía. Este lugar está en la región central de Ishgari, el clima es agradable y el color es verde intenso. Muchos insectos y bestias mágicas inofensivas aparecieron en el bosque. Gal caminó por aquí sintiéndose incontrolable. Inconscientemente, caminó hacia el denso bosque junto al lago. Sintiendo la rica aura natural aquí, Gal lanzó la pokebola a su cintura. Se encendieron seis luces rojas. Gengar, Dragonite, Ursifu, Ninetales, Aloran, Ninetales, junto con Greninja cayeron al suelo uno tras otro. Esta es Gal cargando seis Pokémon. Hablando de Pokémon, la mayor diferencia en el mundo Pokémon original es la transformación de Gal, y estos Pokémon pueden Gigantamax. Porque Gal puede confiar partículas de Galar en cualquier momento y realizar Gigantamax. Al igual que Aloran, los Ninetales son iguales. Siguiendo a los seis Pokémon, sintiendo el entorno circundante, también gritaron felices. Nadie rechazará el aliento de la naturaleza. Gal agitó las manos, sonrió y dijo. Bien. Todos, vayan a buscar algo de comida. Descansen aquí hoy. Esta es también la razón por la que Gal suele viajar en tren. El mundo mágico de Fairy Tail, paisajes extraños o animales simples no deberían ser demasiado. Gal, Ishgar y ni siquiera ha salido a caminar en estos años. No hace falta decir otro continente. Y el mapa de este mundo no está particularmente completo. Cada país tiene su propia apariencia, algunos paisajes o animales extraños, de muchos de los cuales ni siquiera un reino ha oído hablar. Este es el tipo de Luau Tinsamlan. Solo yendo al área local puedes ver y escuchar a la gente hablar sobre ello. Si te sientas con Dragonite y hablas, tal vez lo pases por alto directamente. Después de todo, el área del Star Forest es tan grande como es. A la velocidad de Dragonite, pasa volando en solo un segundo. Al escuchar las instrucciones de Gal, varios Pokémon soltaron un grito de felicidad. Dragonite y Greninja fueron a la orilla del río y saltaron directamente. El cuerpo de Dragonite no afectó en absoluto los movimientos del agua. Tan pronto como entró al agua, mordió un pez plateado arrojado a la orilla. Greninja no estaba dispuesto a aceptar la debilidad y controló el flujo de agua para condensarlo en grupos, varios grupos de agua en el interior. El pez plateado se movía confusamente, incapaz de salir sin importar nada. Ursifu miraba tranquilamente los árboles circundantes y hacia la jungla, preparándose para recoger algunos materiales de madera. Ninetales, Alorán, Ninetales levantó la nariz para oler y caminaron juntos hacia la jungla. Olieron muchos sabores de frutas frescas. Los ojos de Gengar vagaron alrededor, riendo, luego flotaron hasta el árbol, se arrastraron hasta el tronco y desaparecieron. Entonces, de repente, una rama salió disparada de lo alto del tronco del árbol, en la punta de la rama había un pequeño pájaro con plumas, había una cara de fantasma, un líquidum rojo y los ojos girados, muchos pájaros pequeños gritaban una hora más tarde. Golpe, golpe. Cayendo rígidamente al suelo. Gal de este lado está de pie junto al lago, levantando la mano a voluntad. No muy lejos, el barro se acumula rápidamente, condensándose en la forma de una mesa, un lugar que puede acomodar a Gal y todos los Pokémon. Siéntate y toma forma en una gran mesa de comedor redonda. Entonces Gal estaba nuevamente en el lago, un poco lejos de donde estaban Dragonite y Greninja, usando magia de madera para hacer una silla. Saca una caña de pescar, ponla en el cebo y colócala en el lago. Luego, Gal esperó en silencio, giró su mano derecha y apareció un trozo de cristal mágico. Hay muchos tipos de cristales mágicos, incluidas muchas cosas que pueden convertirse en cristales mágicos, siempre que el poder mágico elemental sea suficiente. En manos de Gal, lo compró en una tienda de magia de la ciudad esa mañana. Hay bastantes en la mochila, todos los niveles están ahí, todos están hechos con la tecnología del continente sur. Después de todo, Makarov se lo recordó una vez, y Gal no pudo evitar prestar atención. Mirando la palma de cristal mágico de su mano, Gal usó la magia que la acompañaba y grabó la formación mágica de arriba. Un segundo después. Grieta. De hecho, justo a la mitad del grabado del círculo mágico, Gal no podía sentirlo, era solo un cristal mágico ordinario y no podía soportar el impulso adicional que traía. Gal lo partió y, efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos, ya no pudo sobrevivir más. Ni siquiera hubo un detonante. Gal recogió un trozo de escombros, lo sostuvo y lo soltó a la luz del sol. La luz del sol penetraba a través del vidrio y se podían ver líneas discontinuas dentro del vidrio, similares a algo así como un círculo mágico. Obviamente estos cristales también fueron refinados mediante algún tipo de formación. Es solo que debido a la técnica de matriz aumentada, destruyó su estructura general y se desintegró desde el interior. Gal pensó por un momento, luego sacó una pieza de cristal mágico relativamente cara de su mochila. Una luz pálida se emitió desde la palma de la mano y aparecieron formaciones mágicas en la palma de la mano. Grabado en el cristal mágico interno por Gal. Doble. Dos. Grieta. A pesar de que soportó el doble del círculo mágico, cuando se talló la segunda capa del círculo mágico, el cristal mágico aún se rompió. Luego, Gal sacó varios bloques más de cristal mágico, cuyo valor aumentó paso a paso. Pero incluso con el límite, solo hay dos aumentos. Una vez que pase dos veces, después de grabar la formación de mejora, cuando se active el cristal mágico, el interior del cristal mágico no podrá resistir el poder mágico de esta mejora y se desintegrará y explotará directamente en su interior. Por suerte, investigué un poco. De lo contrario, cuando Laxus luego lance magia, si el cristal mágico explota dentro de su cuerpo, será destruido. Después de varios experimentos, Gal investigó gradualmente la causa del fallo. Dos razones. Uno es refinar la formación, el otro es el material de cristal mágico. No hay que preocuparse por el más mínimo problema con el material. Después de todo, es el cristal mágico refinado por el corazón del dragón del trueno, y Gal estima que aumentará el círculo mágico cinco veces y no se dañará. El principal problema es la formación de esta formación de cristal mágico. A diferencia de los cientos de miles de años de historia natural que dan origen al elemento vidrio. Los cristales mágicos son principalmente magos que utilizan todo tipo de materiales para refinarlos y convertirlos en objetos parecidos a cristales. La única ventaja de este tipo de cristal mágico en comparación con un buen cristal elemental es su gran cantidad. Cada nivel está ahí, se puede ver en todas partes, a diferencia del elemento cristal que se puede entender pero no buscar. El cristal elemental se ha formado durante decenas de miles de años. No es necesario decir mucho sobre el material en sí. Lo principal es que no hay formación mágica en el interior y el mago puede grabarlo fácilmente. El cristal mágico en su interior lleva rastros de refinamiento. Una vez que se graba la formación, superará el límite del cristal mágico que refina la formación. El cristal mágico ya no podrá mantener su forma y se hará añicos. Estas piezas en la mano de Gal estaban rotas. Normalmente, les mostraría a los magos C y B cómo hacer bastones usando cristal mágico. Todos vinieron del continente sur. Porque hay muchos alquimistas allí, y muchas de las herramientas mágicas de uso común se compran y venden en el continente sur. El cristal mágico es algo que está así de corrupto. Incluso si hay un nivel alto, Gal estima que los materiales son diferentes, las formaciones son un poco más complicadas, la razón básica sigue siendo que esta formación de refinación tiene problemas. Si se trata de un cristal mágico ordinario, se puede cubrir completamente con otras formaciones. Pero el corazón de Thunder Dragon refina el cristal mágico. Solo Dios sabe qué impacto puede tener o no en el futuro. Cancelado pero ya no está. Pensando en ello, Gal sacó un trozo de cristal mágico de su mochila. Esta vez la palma de su mano no se iluminó con la luz del conjunto mágico, sino con la luz de la magia del tiempo. Bajo el efecto de la magia del tiempo, la palma de cristal mágica de Gal emitió una ilusión en el aire. Lo que aparece en la ilusión es la imagen que experimenta este cristal mágico. Desde ser sostenido en la palma de Gal hasta retroceder para comprar, luego retroceder hacia el jefe de la tienda para transportarlo, retroceder para ser transportado en el barco de carga, retroceder hacia un lado. El continente sur se llama una enorme casa de demonios. Hasta que apareció un Loiminduron que contenía poder mágico y fue acompañado por una formación. Gal detuvo la ilusión que disparó desde su palma, luego disminuyó la velocidad y lo observó transformarse gradualmente en cristal demoníaco. El punto clave sigue siendo refinar la formación. No hay forma de cubrirlo, así que es mejor fortalecerlo. Mientras sepa que la formación está completa, Gal podrá fortalecerlo en consecuencia. A medida que pasa el tiempo. Ya era más del mediodía. Gal liberó el cristal mágico que estaba hecho del cuerno único de Loiminduron y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Hecho. En la mano de Gal, no hubo cambios en la apariencia del cristal mágico. Pero después de que Gal probó el refinamiento interno del círculo mágico, junto con el refinamiento del círculo mágico, todos los cristales mágicos se fortalecieron a la vez. El cristal mágico en la mano de Gal en este momento, incluso si recibe cuatro impulsos, no explotará. Solo sé que debido a que mi poder mágico se consume demasiado rápido, pierdo mi poder mágico. Gal dejó el cristal mágico, se levantó de la silla, estiró su espalda cansada, exhaló un suspiro de alivio y miró al pescador de enfrente. No hay nada. Sacudiendo la cabeza, se volvió hacia la magia terrestre casera junto a la mesa del comedor. Asiento de mesa de comedor. Ninetales y Alorán, ninetales, ya estaban en cuclillas en sillas, aburridos y aburridos lamiéndose el pelo, en el centro de la mesa frente a ellos, clasificando frutas azules y rojas de todo tipo. Ursifú regresó de fabricar los materiales de madera y encendió una hoguera. Mientras Dragonite y Greninja miraban seriamente el fuego del pescado asado, Greninja sostenía un menú en su mano, ocasionalmente volteaba el pescado asado de un lado a otro, salpicando algunas especias. Gengar estaba sentado en una silla, haciendo todo tipo de muecas diabólicas ante los temblorosos Starlitbirds sobre la mesa. Los Starlitbirds querían volar pero no se atrevieron, porque este monstruo también podía volar. Pero Gengar inicialmente pensó en rascar estas cosas, pero Ursifú y Dragonite odiaron mirar esa carne y la ignoraron directamente. En realidad. Mira hacia abajo a los pajaritos. Gengar no tuvo más remedio que traer algunos Starlitbirds a la mesa para jugar consigo mismo. Gal se acercó, olió el aroma del pescado a la parrilla y no pudo evitar ampliar su apetito. Es un pescado asado tan fragante. Listo para comer. Camine hacia un lado de la mesa, coloque su mano en el medio de la mesa, de la que acaban de brotar varios tazones grandes. Gal usó Confusión para exprimir un poco de jugo de fruta y flotó en un tazón grande en el aire. Confusión presionó hacia abajo y un tazón de jugo tomó forma. Alola, Ninetales levantó la cabeza, la pegó a la mesa y sopló el cuenco grande del fondo. El fondo del recipiente estaba cubierto de escarcha y el jugo en el recipiente también se enfriaba rápidamente, cambiando a un sabor frío y delicioso. Ursifú, Dragonite y Greninja también terminaron de asar el pescado. Tomaron el pescado asado y corrieron, poniéndolo sobre la mesa. Gal vio esto, sonrió y dijo. Promover. Hacía una ligera brisa vespertina y la fiesta junto al lago había comenzado. Otro lado. Ishgar y este continental. Gremio del corazón grimorío. A miles de metros de profundidad en el aire. Barco volador mágico en el interior. El hombre vestía una túnica mágica negra, cabello blanco, barba larga y una venda en los ojos del presidente Hades del corazón del diablo. Estaba leyendo la información que había recopilado, queriendo echar un vistazo al área de la magia oscura. Ha estado haciendo este tipo de cosas durante décadas, pero el efecto no es el ideal. Don don don. Sonó el timbre. Hades dejó el libro que tenía en la mano y dijo con voz profunda. Presentarse. Se abrió la puerta y entró el vicepresidente Blueno T. Stinger, inexpresivo. Señor Hades. ¿Estás ahí, cómo manejar uno? Gente de Fairy Tail, iniciando Gigantamax Gengar capítulo 35. Hades levantó las cejas. Problemático. ¿Cómo está Ultear Milkovich? ¿Hay algún problema con el tiempo del arco? Blueno T. Stinger abrió la boca y dijo. No lo son. No es Ultear Milkovich, es Ur. Madre Ultear Milkovich. ¿No has visto el periódico más cercano? Hades negó con la cabeza, abrió la boca y dijo. No tengo. ¿Qué pasó? Hades parte hacia Stinger. Stinger tomó el periódico en su mano y se lo dio a Hades. Hades recibe a la prensa. La portada principal de la prensa fue la noticia de que Ur derrotó a las bestias demoníacas invasoras en la ciudad, y junto a ella estaba la expresión orgullosa de León. Stinger abrió la boca y dijo. He enviado a alguien a investigar. Es Taur. Hace dos meses entré a la región oriental. No sé cuál es mi destino. Pero se basa en la dirección que vamos en estos dos meses. No hubo ningún accidente. Ella siempre estaba inclinada en nuestra dirección. En estos dos meses, la nave espacial cambió de dirección una vez. Pero ella también cambió de dirección y la siguió. Los ojos de Hades se condensaron, miró a la prensa y abrió la boca para decir. ¿Algún tipo de magia de seguimiento? Parece que Ultear Milkovich todavía está vivo. ¿Cómo quedó expuesto? No solo Hades no podía pensar en eso, sino que Stinger tampoco podía pensar en ello. También conocen la experiencia de Ultear Milkovich. Aunque en boca de Ultear Milkovich, fue Ur quien lo abandonó, pero en realidad, ambos sabían que era Oración 6 quien estaba allí jugando una mala pasada. A ese tipo, Brian, le gusta llevar niños pequeños para realizar experimentos. Pero los dos estaban felices de ser así y no había explicación. Básicamente, el talento de Ultear Milkovich es demasiado alto. El arco del tiempo no es algo que cualquiera pueda practicar. Una y otra vez, conoció a Ultear Milkovich, un niño excepcionalmente talentoso. Después de aceptar a Ultear Milkovich, también investigaron a Ur. Sabiendo que Ur siempre había estado practicando en las profundidades de la montaña nevada debido al niño, no quería entrar y pelear. Es totalmente cierto que el verdadero Ultear Milkovich está muerto. Pero es ahora. Ultear Milkovich siempre se ha estado cultivando en el gremio y no tiene absolutamente ningún contacto con el mundo exterior. ¿Cómo se revelará el problema? Hades pensó por un momento, no tenía ni idea, miró hacia Stinger y dijo. Primero envía a Ultear Milkovich afuera. No encontré la ubicación del sistema tectónico R. Llévate a Ultear Milkovich. Veamos si podemos encontrar una oportunidad para recuperar el sistema R de manos de la congregación de magia oscura. Echemos un vistazo aquí. Una mirada a ella significa rastrear a Ultear Milkovich, o a nuestro propio gremio. La voz de Hades exudaba un toque de fatalidad. Si es Ultear Milkovich quien está siendo rastreado, entonces es claramente la causa de Ur. Si es su gremio el que está siendo rastreado, entonces está claro que hay una respuesta interna en el gremio y debe limpiarse. Pero no importa de qué tipo, aún así, es necesario enviar a Ultear Milkovich primero y tratar en secreto con Ur. De lo contrario, las peleas crean efectos residuales. Una vez que se propagan, es fácil de descubrir para las personas reflexivas. Ultear Milkovich también observa regularmente a la prensa. No puedes hacer todo lo posible para no dejarla ver, de lo contrario despertarás sospechas. Hades lo pensó y continuó hablando. Vámonos ahora. ¿Ultear Milkovich no vio el periódico de hoy? Stinger negó con la cabeza. No, el periódico de hoy ha sido completamente destruido. Ultear Milkovich todavía está practicando y esperando salir al mediodía. La llevaré directamente. Hades dijo en voz baja. Simplemente hazlo así. Stinger se dio la vuelta y salió. Hades miró la foto del periódico Ur que tenía en la mano y frunció el ceño. Irritante. Pero no es particularmente problemático. Con su fuerza, resolver Ur no es un gran problema. Pero el este y el norte no son lo mismo. En todas partes del norte, hay grandes montañas nevadas, una desolación desolada y la muerte personal no es nada. Este lado de la región oriental está densamente poblado, con grandes pueblos y ciudades. Si no puedes matarte un solo golpe, la batalla del mago de nivel S generará energía residual que se extenderá por todas partes. Pronto alguien del Consejo Mágico vendrá a investigar. En ese momento, quien esté peleando pronto podrá detectar el número de asiento mediante magia. Aquí es donde Hades se siente preocupado. También hay muy pocos magos de hielo de nivel S el Consejo Mágico los ha revelado. Una vez publicados en el periódico, es imposible que Ultear Milkovich no lo sepa. Pero su plan está dentro. Más tarde, Ultear Milkovich quiso esconderse en el Consejo Mágico. Si lo hubiera sabido entonces, me temo que se habría dado la vuelta en el acto, todo en el presente es completamente un enemigo privado. Definitivamente quiero que Ur muera silenciosamente y sin hacer ruido. Unos días después. Ciudad Magnolia, tren parado. Gal bostezó y bajó, respiró hondo. Gritar. Mueve un poco tu cuerpo y luego dirígete hacia tu tienda de magia. No he vuelto desde hace varios meses. El exterior del frente de la tienda sigue siendo el mismo y mantiene la misma luz que nuevo. La familia de comerciantes que lo rodeaba siguió a Gal para saludarlo, con admiración en su voz. Debe ser un mago poderoso. Utilice algo limpio, no es necesario limpiarlo en absoluto. Entra en la tienda. Ponlo en tu mochila para experimentar con magia y colócalo libremente sobre el mostrador. Estos ya están mejorados, no puedo usarlos yo mismo, aprovecharé para descansar durante este tiempo para ver si puedo venderlos o no. También hay algunas pieles y huesos de deliora, Gal está a punto de hacer uno. Coloque los materiales en la pequeña habitación trasera. Gal cerró la tienda nuevamente y se dirigió a la sede del gremio Fairy Tail. Cola de hadas. Asociación sede. A pesar de que estaban lejos, Gal todavía podía escuchar la conmoción, los gritos de Hildarts y los sonidos de congraciación siguiéndolos de cerca. Nahon Gal no pudo evitar parecer extraño. Yugo. Hay que decir que es digna de ser esclava. En el pasado, cada vez que regresaba, hacía un montón de tareas y luego me iba. Esta vez me quedé allí por mucho tiempo. Cuando llegó a la puerta, Gal simplemente levantó la mano. El gremio Hildarts parecía haberlo sentido. Inmediatamente parecieron serios y gritaron en voz alta. Todos paran. El grupo de personas que conoció a Hildarts tenía un rostro solemne y un susurro en el corazón. Hildarts entonces se volvió solemne y feroz, de repente giró la cabeza para mirar la puerta principal del gremio y pateó el suelo. Oh. El suelo tembló, Hildarts levantó el puño, todo su cuerpo se convirtió en una ilusión y corrió hacia la puerta rugiendo. Galón. Bastardo, te atreves a volver. Tú destruirás toda mi reputación. Afuera de la puerta, la boca de Gal se retrajo ligeramente, levantó la mano hacia adentro e inmediatamente encendió un círculo mágico y apuntó a la puerta. Estallido. Dos puños chocaron. La fuerza del impacto creó una tormenta de viento que sacudió la sala del gremio. Los ojos de Hildarts emitieron una luz roja maligna, mirando a Gal. Entre las dos personas en medio de la puerta. Antes de que el puño hiciera contacto, se convirtió en polvo seco. Gal inclinó la cabeza, con una expresión extraña en su rostro. ¿Nombre? ¿Todavía tienes reputación? Esta chica parece tan inocente que una persona sabia puede ver quién tiene razón y quién no. Es más como corroborar indirectamente a Gal. Caer. Hildarts tenía algo de hilo en la cabeza. Roto. Galón. Gritos enojados. La energía mágica se condensó en su brazo y simplemente atacó violentamente a Gal. Gal también aplicó poder mágico a su brazo derecho, levantando el puño para enfrentar a Hildarts. Oh. Sonó una fuerte colisión. La gente en la sala del gremio no pudo evitar taparse los oídos. Gal empujó con fuerza a Hildarts, pisó el suelo con ambos pies, se deslizó hacia atrás y se deslizó hacia la plaza fuera del gremio. Oye, 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 ¿quieres destruir el gremio? Hildarts apretó los dientes y dijo. Incluso si hoy está destruido, todavía quiero golpearte. Gal volvió a reír fríamente. Me temo que no tienes esta habilidad. Hildarts sonrió, sus manos se movieron un poco, emitiendo un sonido nítido de chirrido. Aunque en comparación con el período anterior, el aura es un poco más fuerte. Pero ahora no es el momento de hablar en voz alta. ¿Estás preparada para ser castigada por mí si lo haces bien? Gal. La boca de Gal estaba ligeramente levantada, su tono era profundo. Oh. Así que hoy estoy aquí. Si puedes dejarme dar un paso atrás, considérame derrotado. Al hablar, Gal dejó caer las manos. Simplemente parado ahí así, mirando a Hildarts como si estuviera sonriendo pero no sonriendo. Hildarts arqueó las cejas y miró a Gal con sorpresa. No está claro de dónde vinieron las fuerzas de Gal. Detrás de él, el grupo de personas que corrían hacia el gremio también miraban a Gal con sorpresa e incertidumbre. ¿Cómo es la situación? ¿Gal ya es fuerte a este nivel? ¿Permanecer inmóvil en el lugar también podría hacer que Hildarts no pueda hacer nada más que caminar? Entumecimiento. Esto es Hildarts. ¿Cómo es eso posible? Pero Hildarts no tiene miedo de causar problemas. Incluso si este chico, Gal, tiene algunos trucos bajo la manga, todavía cree en su magia. El título del mago más fuerte de Occidente no se compró con dinero, sino que se adquirió a través de 20 años de lucha constante. Hildarts miró hacia Gal y luego sin dudarlo. El poder mágico alrededor de su cuerpo explotó, el gremio y los demás detrás de él sólo vieron una vaga imagen residual, luego vieron a Hildarts corriendo frente a Gal, levantaron el brazo y quisieron atacar. Oh. Gal, frente al suelo, fue arrojada a un gran agujero por poder mágico. Pero no fue Gal quien lo hizo. Fue Hildarts quien apretó los dientes y frenó apresuradamente. Hildarts levantó el puño, escupió una bocanada de sangre, miró a la persona frente a él, apretó los dientes y dijo. ¿Es este tu poder? Mocoso. El rostro de Hildarts cambió. Apretando los dientes varias veces, intenté derribarlo, pero no pude hacerlo. Finalmente, mi expresión cambió a impotencia y dejé escapar un suspiro de alivio. Inmediatamente giró la cabeza para mirar a Cana del otro lado, señaló a Gal y condenó en voz alta. Caña. Mira. Gal, mocosa despreciable, en realidad adoptó tu forma y me obligó a detenerme. Inmediatamente dije que era el más despreciable. Ahora mira. A partir de ahora, aléjate un poquito de él. Pero, el gremio y los demás miraron a Hildarts con una expresión soñadora en sus rostros, levantaron los puños frente a Gal y luego les mostraron sus colmillos y garras, llamando a Gal despreciable. Al observar las expresiones soñadoras del gremio y los demás, no se dieron cuenta por completo de lo que acababa de suceder. O decir. ¿No pasó nada? Al ver la aparición de la multitud, Hildarts reaccionó instantáneamente. Gal no está usando magia de transformación. Es Iván, ese mago de las ilusiones. A sus ojos, Gal es lo que parece Cana, pero a sus ojos, Gal sigue siendo lo que parece Gal. Si es así. Los ojos de Hildarts volvieron a revelar una luz feroz y giró la cabeza para mirar a Gal. Pero tan pronto como vio la apariencia actual de Gal como Cana, se rindió instantáneamente. Efectivamente, todavía no podía conseguirlo. Hildarts no pudo evitar suspirar, luciendo impotente. Ir. Retírate con tu magia. Creo que ganas. Gal se rió, disipando la magia de la ilusión. La multitud miró soñadoramente a las dos personas que pasaban así. Ni siquiera parpadearon cuando algo sucedió hace un momento, ¿se perdieron algo? ¿Entonces terminamos? La multitud parecía desconcertada, Hildarts y Gal no explicaron, por lo que el grupo regresó a la habitación. Cuando Gal pasó por la puerta, levantó la mano para señalar el suelo. Justo bajo el impacto mágico, la puerta se hizo añicos en innumerables pequeños fragmentos. Rápidamente se reunió y una vez más, se condensó en una gran puerta, apoyada contra la pared. En la sala del gremio, la conmoción comenzó de nuevo. Hildarts regresó al lado de Cana y miró a todos con una apariencia fea, haciendo que Cana no pudiera evitar levantar la frente. Tan pronto como Gal llegó aquí, Makarov trajo a Laksus. Te he estado molestando durante varios días, Gal. Gal negó con la cabeza, abrió la boca y dijo. Es usted demasiado educado, presidente. Es solo una conveniencia. Laksus miró hacia Gal con admiración. Gran hermano Gal. Gal sonrió sí y ya sintió. Luego miró hacia Makarov y preguntó. ¿Dónde está el señor Iván? Makarov abrió la boca y dijo. Aproximadamente todavía queda medio mes. Ahora puedes aterrizar en el puerto sur del reino Fiore. Así es, también está esto. Hablando, Makarov sacó un bloque de memoria de cristal y se lo dio a Gal. Este es un implante anatómico secuencial. Por Liusica déjame dejártelo a ti. Hablando de esto, el rostro de Makarov mostró una mirada impotente. Por Liusica se negó a implantar personalmente el cristal demoníaco para su sobrino, y solo arrojó un cristal de memoria. Déjelo que se lo dé a Gal, diga que Gal puede manejarlo y luego déjelo salir corriendo después de tomarlo. Después de escuchar esto, Gal asintió levemente. Después de todo, por Liusica es Edoras, el dragón celestial Grandenei. Para que ella permitiera que los humanos implantaran corazones del clan dragón en cristales demoníacos, incluso si no fueran viejos amigos de décadas, por Liusica no podría expulsar a Makarov tan simplemente como eso. Gal examinó el contenido de la memoria de cristal. Ningún problema. ¿Han revisado el cuerpo del Axus? Makarov recogió esto y dijo, por Liusica comprobado. Se puede trasplantar en cualquier momento. Al ver esto, Gal levantó su mano y la puso sobre el hombro del Axus, sintiendo un poco, luego abrió la boca y le dijo al Axus. No hay mucha diferencia. Todavía falta algo de tiempo antes de que regrese tu padre. Es mejor practicar con medicina mágica. Porque el cristal mágico ha sufrido un impulso. La presión que recibe tu cuerpo también aumentará, por lo que cuanto más fuerte sea tu calidad física, mejor. Específicamente cuántas veces aumentará, todavía tenemos que esperar hasta que consigamos el cristal mágico para volver y verlo. Pero en un estado normal, aumentar tu salud al doble no debería ser un problema. Queda por determinar cuál es el límite más alto. ¿Estado normal dos veces? Eso fue extremadamente bueno. Debes saber que lo que dijo Gal es sólo un estado normal, el límite superior tiene que esperar hasta que se retire el cristal mágico para determinarlo. Con este tipo de aumento, Axus pronto se convertirá en un mago poderoso. Capaz de solucionar los problemas físicos de su sobrino y al mismo tiempo fortalecerlos, Makarov mostró una sonrisa en su rostro. Y Axus estaba lleno de entusiasmo. Abuelo, entonces iré a practicar. Laxus salió emocionado y ejercitó su cuerpo. Durante este tiempo, bajo la dirección de Makarov, Laxus siguió la ruta familiar y fue a traer la medicina mágica para fortalecer su cuerpo. Makarov miró la espalda de Laxus y sonrió como si se hubiera liberado de una carga. Ishgari Continental, Región Oriental. El cielo en las nubes. Vuela dentro de la aeronave mágica. Se abrieron las siete puertas de la práctica de Ultear Milkovich. Ultear Milkovich salió luciendo un poco cansado. Estaba pensando en ir al otro lado del comedor cuando miró hacia arriba, vio al vicepresidente Stinger esperando en la puerta. Ultear Milkovich quedó atónito, luego abrió la boca para preguntar. ¿Pasa algo? Vicepresidente. Stinger no tenía expresión en su rostro y abrió la boca para decir. Descubrimos la ubicación del sistema R creado por la congregación de magia oscura. Presidente Hades, envíenos a los dos. Piensa en una manera de sacar lo desarmado de la congregación de magia oscura bajo el culto malvado. Ultear Milkovich es muy inteligente, inmediatamente asintió y dijo. Transparente. Con la fuerza de Stinger, este tipo de cultista malvado puede ser aplastado fácilmente afuera, pero si lo escucha, Hades dará la orden. Representa no usar la fuerza para robar, sino controlar en secreto la construcción del sistema R. Si no podemos recuperarlo por la fuerza, todavía necesitamos que la gente de este lado trabaje duro para construirlo, ¿a dónde vendrá rápidamente la gente original? Ultear Milkovich instantáneamente pensó claramente en estas cosas. Así que no sospeché nada, simplemente cambié de dirección y regresé a la otra habitación para recoger algo. Largo. Stinger y Ultear Milkovich saltaron del dirigible y se dirigieron hacia el suroeste del continente Ishgari. Al mismo tiempo, Ishgari Oriental, azul profundo en la jungla. Llevando a Lyon todo el camino hacia el este hasta Ur, de repente levantó la mano para señalar a Lyon y así sucesivamente. Luego rápidamente lo sacó y colocó la tarjeta de vida dentro del colgante en su pecho. Mirando la palma de la carta de vida, de la vibración original hacia el este, cambiada a una dirección ligeramente hacia el sur, Ur frunció el ceño. ¿Cambiaste de dirección otra vez? La dirección de la carta de vida anterior se cambió una vez, lo que provocó que la carta de vida que originalmente vibraba se debilitara mucho. Deje en claro que la distancia es cada vez mayor. En ese momento, inmediatamente se preguntó si alguien del Dark Guild había descubierto algo. Pero ahora que claramente se acerca, la dirección de la carta de vida ha cambiado nuevamente. Probablemente una vez fue una coincidencia, pero ahora es la segunda vez. Esta vez Ur puede determinarlo. Definitivamente fue alguien del Dark Guild quien descubrió algo. Ur miró la tarjeta de vida que tenía en la mano y le dolió un poco la cabeza. Al mirar hacia abajo, me temo que no tengo cabeza. Al mirar la tarjeta de vida en su palma, Ur de repente descubrió que algo andaba mal. La carta de vida parece no solo temblar en dirección sur, sino que también tiene un indicio de caer en dirección oeste. En otras palabras. Mirando en dirección suroeste, avanza. Piensa en esto. Ur ahora llamó a Lyon y regresó a la ciudad. Prepárese para sentarse en el tren y moverse a la mayor velocidad hacia el suroeste en dirección al reino y la ciudad. Debemos usar la velocidad más rápida para detenerlo. Medio mes después. Pueblo Magnolia. Gremio Fairy Tail frente a la puerta. Vistiendo una capa negra, Iván, de hermosa figura, finalmente regresó al gremio, levantó la mano y la colocó en la puerta, empujándola para abrirla y entrando. Laxus. La voz de Iván llegó hasta el pasillo. Al escuchar la voz de Iván, Laxus, que había estado entrenando en el segundo piso, levantó la cabeza sorprendido y corrió hacia la cerca, mirando la figura del padre de Iván en la entrada. Padre. Luego, como un viento normal, bajó corriendo las escaleras y aterrizó sobre el cuerpo de Iván. Una sonrisa apareció en el rostro de Iván. Bien, baja aquí. Luego, del bolsillo de su pecho, sacó un destello de cristal mágico amarillo eléctrico. Este es tu regalo, ten cuidado. Laxus esperaba recibir el cristal mágico, pero cuando lo arrojó en su mano, de repente fue electrocutado. Una sensación de entumecimiento se apoderó de sus manos, pero Laxus no dijo una palabra y lo sostuvo con firmeza. Después de todo, esto es lo que cambia su destino. Mientras se realice el trasplante, los problemas del cuerpo podrán resolverse. ¿Cómo puedes dejarlo oír tan fácilmente? Solo ahora Iván tuvo tiempo de mirar a las demás personas en el pasillo. Siguiendo al viejo Makarov, se miraron, asintieron, luego miraron hacia la barra a donde estaba Gal, Iván abrió la boca y dijo. Aún tengo que molestarte, Gal. Gal sonrió y asintió, abriendo la boca para decir. Ningún problema. No hay necesidad de ser tan educado. Gal miró a Iván, era difícil ver al Iván actual y al Iván detrás de él que quería agarrar el cristal demoníaco Laxus por dinero, como la misma persona. La gran diferencia es como un alma que cambia a una persona. Lo mismo es cierto, también está el presidente de Fairy Tail de dos generaciones, Poreito. En los recuerdos de Makarov, cuando Poreito se fue, él todavía era el anciano amable y gentil, pero cuando Sirius se dio la vuelta para encontrarse nuevamente, descubrió que Poreito se había convertido en el presidente de Grimoire Art, Hades. Esos ojos oscuros y la espesa aura de oscuridad hacían que Makarov fuera casi irreconocible como la misma persona. Los dos también cayeron en la oscuridad en busca de poder. Durante estos años, Gal también ha conocido a algunos magos del Dark Guild y no ha analizado nada útil. Tal vez sea porque estos tipos no son lo suficientemente altos. Hablando de eso, Iván y Hildarts no se han visto en varios años, actualmente chocando entre sí. Reprimiendo los pensamientos en su corazón, Gal saludó a Laxus, preparándose para mirar el cristal mágico. Pero cambiar hacia un lado está fuera del control de Gal. Cuando Iván vio a Hildarts también en el gremio, no pudo evitar levantar las cejas, pero no dijo nada más. Simplemente resopló con frialdad y caminó hacia el segundo piso. La expresión de Iván era tan obvia que ni siquiera la ocultó en absoluto, Hildarts no pudo evitar sentir un dolor de muelas. Este tipo. Aún no he terminado. Kana también conoció a Iván, pero poco después de unirse al gremio, Iván fue a buscar un cristal mágico y recién ahora regresó. Tan pronto como regresó, el padre de Hildarts mostró gran disgusto. Nur un Kana no pudo evitar sentirse un poco preocupado y miró hacia Hildarts. Al sentir los ojos preocupados de Kana, Hildarts sintió calor en su corazón, levantó la cabeza y acarició la cabeza de Kana. Nada. Ese tipo fue golpeado por mí antes, pero simplemente no estuvo de acuerdo. Kana todavía está un poco preocupada. ¿Realmente no pasa nada? Estamos todos en el mismo gremio, es demasiado duro decirlo. Hildarts abrió la boca, sonrió y dijo. También es porque es una compañía. Así que está bien. Hildarts consoló a Kana así, pero internamente suspiró. De hecho, después de un tiempo, tuvo tiempo de reaccionar ante lo sucedido. No tenía idea de ser presidente, pero le era imposible inclinar la cabeza, sin mencionar que ese tipo tampoco tenía capacidad para hacerlo. Acéptalo. Esto es un completo punto muerto. Hildarts estaba muy indefenso, no podía vencerlo, tampoco podía ceder ante él. Una y otra vez, incluso si no hubiera practicado durante diez años, la magia ilusoria de Iván no pudo superar su magia rota. Solo puedes dar un paso y mirar un paso a la vez. Chica por aquí. Mirando el cristal mágico frente a él, sintiendo el poder mágico en él, levantó la mano y activó el patrón de refinamiento dentro del cristal mágico. Al observar la enorme variedad de formaciones de refinación de cristales mágicos, Gal no pudo evitar exclamar. Un alquimista realmente fuerte. Este tipo de patrón de matriz de alquimia es tres veces más fuerte que el patrón de matriz de refinación más alto del mercado. Y una formación tan compleja, la intensidad provocada por el cristal mágico, incluso ha alcanzado su punto máximo. Gal parecía poder predecir la escena en la que el Axus usaría magia en el futuro. Tsk Tsk. Al menos tres o cinco veces el aumento del rugido del dragón del trueno, esto no debe convertir a la gente en cenizas. Gal inmediatamente trajo este cristal mágico con él. Al examinar cuidadosamente todas las formaciones de refinación, descubrí que el alquimista de cristal que hizo este cristal era realmente muy poderoso. Usó el patrón de matriz de alquimia comúnmente utilizado en el continente sur, y muchas de las deficiencias fueron compensadas. Sin embargo, por razones de seguridad, Gal todavía grabó un conjunto de formaciones dentro de este cristal mágico. Este conjunto de formaciones y la descripción de Gal de la formación de aumento están conectados entre sí. Equivale a doble seguro. Al examinar el poder mágico total de este cristal mágico, Gal comenzó a grabar una formación mágica. Cuatro pisos más adelante es fácil de decir. Cuando la talla alcanzó el quinto nivel, el poder mágico emitido por el cristal mágico se volvió algo descontrolado. El cristal mágico de arriba brilló y fluyó, penetrando el patrón de matriz y volteándose directamente cinco veces. Si Gal no lo hubiera disipado, me temo que la mesa no habría podido sostenerlo. Este es un rayo puro de poder mágico. En circunstancias normales, solo adormecería la mano eléctrica de una persona por un momento, pero fluyó a través del conjunto mágico cinco veces mayor, convirtiéndose directamente en un rayo. Esta es también la razón por la que Gal dejó que laxus entrenara su cuerpo. Cuanto más fuerte sea la cualidad física básica, mejor. Si este juguete aumenta su poder a cinco veces, no solo cuando se enfrente al enemigo, el enemigo enfrentará una opresión desesperada y también sufrirá un gran dolor. El cristal mágico está incrustado en el cuerpo. En condiciones normales, el poder mágico fluye después de la fusión, solo puede considerarse como células estimulantes. No solo no es malo, sino que también puede fortalecer el cuerpo. Pero hay un límite en cuanto a cuánto se puede aceptar esto. Más allá de este límite, el poder mágico del cristal mágico en el cuerpo no estimula las células, pero al estimular la suciedad, formará un dolor agudo en un cuchillo retorcido. Si laxus quiere adaptarse al estado normal de aumentar su salud al doble, al menos después de que crezca, el aumento de cinco veces no está muy lejos. Gal continuó grabando claramente la formación mágica. No fue hasta altas horas de la noche que dejaron el cristal mágico y suspiró aliviado. El aumento de siete veces en la magia de formación ya es el límite. Luego Gal usó magia de sellado en el cristal mágico, eliminando temporalmente solo el impulso 1-2. Este tipo de sello debe al menos esperar hasta que laxus haya crecido un poco, hasta que después de haber crecido, su constitución se haya transformado por completo y pueda eliminarse por completo en su estado normal de adaptación. De lo contrario, el poder mágico emitido explotaría desde el interior del cuerpo de laxus. Si lo suelta cinco veces, experimentará un dolor intenso y puede tener un breve estallido. Para liberarlo siete veces, solo existe el poder de un golpe. Cuando se realiza el movimiento, el dolor intenso hará que la persona pierda el conocimiento y la vida y la muerte no serán algo que pueda controlar. Por suerte, laxus no puede usarlo ahora. Gal levantó la cabeza para mirar el reloj colgado en la pared. ¿Es después de medianoche? Descansa primero. Gal guardó el cristal mágico, se levantó, se movió un poco y regresó al dormitorio. Que cambia hacia un lado. Sede del gremio Fairy Tail. Biblioteca en el último piso de la habitación secreta. Estaba en silencio en la librería, solo se oía el sonido de Iván leyendo los libros. Aunque había leído estos libros innumerables veces desde la infancia, todavía quería resolver problemas mágicos. Atascado. Desde el comienzo del establecimiento de Fairy Tail, la puerta de madera se abrió, emitiendo un sonido seco. Makarov abrió la puerta y entró. Simplemente regresé y llegué a esto. ¿No quieres descansar un poco? Sin levantar la cabeza, Iván dio la vuelta al libro que tenía en la mano. El problema del axis ha sido resuelto. Ahora puedo relajarme. Ahora solo queda mi problema por resolver. Makarov suspiró. Tu fuerza ya es muy fuerte. No hay necesidad de buscar magia más poderosa. Cuando Iván escuchó esto, su rostro no pudo evitar oscurecerse y su voz se volvió un poco ronca. ¿Fuerte? ¿Dónde está fuerte? ¿Men es porque Hildarts me derrotó fácilmente? ¿O está diciendo que cuando regresé con el cristal mágico hasta aquí, cómo podría tener dificultades para escapar después de ser perseguido? El rostro de Iván estaba oscuro y serio, como si estuviera gritando fuerte. ¿Es fuerte la magia de ilusión? Por supuesto fuerte. De lo contrario, ¿cómo podría Iván convertirse en un mago de clase S, pero su fuerza es limitada? Cuando vio al axis, fue como si se viera a sí mismo. Cuando era niño, la primera vez que le dijeron que no podía heredar la magia de su padre Makarov, sintió una sensación de desesperación. Nadie sabe cómo luchó en ese momento, cómo aceptó esta verdad, y nadie sabe cuánto esfuerzo puso en cultivar la magia de ilusión hasta este punto. Pero la realidad es así de divertida. Desde que Hildarts apareció en el gremio, supo que estaba equivocado. Hay muchas cosas que no se pueden cambiar. Es como si la magia ilusoria fuera fácilmente aplastada por una magia devastadora de nivel super alto. Desde entonces, sus emociones se han desequilibrado y quiere encontrar magia que pueda fortalecerlo nuevamente. Pero debido a la condición física del axis, lo dejó de lado temporalmente, porque no quería que el axis se convirtiera en su próximo. Problema del axis resuelto ahora. Él tampoco estaba preocupado. Fortalecerse es su única obsesión actual. Al mirar el rostro feroz de Iván, Makarov abrió la boca para decir algo, pero descubrió que no tenía ninguna postura para decirle a Iván. Finalmente, Makarov miró fijamente a Iván y sólo pudo suspirar. Descansa pronto. Luego se dio la vuelta y se fue. Después de que Iván también escuchó las palabras de Makarov, se dio cuenta de que no estaba atento, pero no dijo nada más, pero ajustó su expresión y continuó buscando el libro mágico. Pero su mente no estaba en el libro que tenía en la mano. Un momento después. Después de que Iván suspiró, se sentó directamente en el suelo, apoyado contra la estantería aturdido. No sé cuánto tiempo ha pasado. Iván recuperó la compostura y se preparó para partir, pero sus ojos se fijaron en la estantería de abajo con una pila de libros y notas. Iván le tendió una copia en la mano y miró el nombre Pureito en el cuaderno. Iván sabía que este era el segundo presidente de Fairy Tail. No tenía mucha impresión, pero en palabras de su padre Makarov, el segundo presidente Pureito era un demonio extremadamente poderoso, extremadamente inteligente y poderoso. Todavía recordaba claramente que cuando era niño, el padre de Makarov a menudo se reía de sí mismo porque Pureito, las dos generaciones de presidentes, no eran ni la décima parte de su poder. Sin embargo, cuando era niño, sólo lo veía como una broma. De principio a fin creyó que el padre de Makarov era el más poderoso. Ahora piénselo de nuevo. Si el padre de Makarov lo infla así, ¿cómo puede ser débil? Sin embargo, Pureito y su padre Makarov practicaron magia de luz desde que era un niño, sabía claramente que no podía heredar estos libros y la magia de luz. Los puso en la estantería del primer piso. Iván puso su mano sobre esta copia de Pureito en su cuaderno, dudó un momento y le dio la vuelta. Lo que llamó su atención fue la percepción que Pureito tenía de la magia que practicaba todos los días. Aunque la mayor parte de la magia de luz era similar, todavía benefició mucho a Iván, hasta las últimas páginas, al mirar el contenido de las notas, los ojos de Iván se encogieron de repente y respiraba rápidamente. X-735 Año 17 de Julio. La creación de Lumenistoire, corazón de Hada, está lista para terminar, el usuario puede tener un poder mágico casi ilimitado, si la carta de triunfo de Fairy Tail está llena, puede ser eliminada inmediatamente. La responsabilidad ha sido entregada a Makarov. La magia de luz ha llegado a un cuello de botella. A medida que mi práctica se profundiza, descubro que la magia de luz y la magia oscura tienen cada vez más áreas en común. Fairy Lau es Mavis usando la ley de magia negra de Cerez como base para la reparación. Ahora este anciano es el mago de luz más fuerte del mundo. Tal vez debería ir a buscar a Cerez, buscar un misterio de luz y oscuridad. Los dedos de Iván acariciaron el cuaderno, pero ni siquiera la corrección de magia oscura de Fairy Lau pudo causarle ningún shock. En su mente, solo había cuatro palabras Lumenistoire, corazón de Hada, murmurando en voz baja, poder mágico infinito. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Iván de repente levantó la cabeza y recuperó la conciencia. De repente afuera, se hizo de día. El sonido de pasos sonó como si alguien hubiera entrado en la biblioteca. Iván cerró el bolígrafo que tenía en la mano y recordó el contenido. ¿Todavía existe una sensación de impracticabilidad? ¿Existe realmente tal cosa? Uso ilimitado del poder mágico. ¿Cómo se podría crear este tipo de cosas? ¿Y después de crearlo, Pureito realmente no tiene el más mínimo egoísmo? ¿Y mantenerlo en el gremio? A Iván le resulta muy difícil comprender este tipo de pensamiento. Si fuera él, definitivamente tendría que controlar esto en sus propias manos. Pero pensando en el comportamiento del padre de Makarov. Iván siente que no es imposible. Después de todo, las personas con mentes oscuras no pueden cultivar la magia de la luz. Y cuanto más pura es la mente, más personas de la luz pueden cultivar la magia de la luz a un reino superior. Al poder convertirse en el mago de luz más fuerte del mundo, a Pureito no le importan este tipo de cosas. Tal vez no sea sorprendente. Pero a Pureito no le importa. ¿Le importa? ¿Qué es exactamente Lumenistoire, corazón de hada, y por qué nunca escuché a mi padre mencionarlo? Desde la niñez hasta la edad adulta, Iván recuerda estas décadas de experiencia. Finalmente confirmado. De hecho, nunca escuché a mi padre mencionarlo ni una sola vez. ¿Dónde se almacena? ¿Aún solo el presidente puede heredar? La expresión de Iván cambió inexplicablemente, su mente estaba completamente ocupada por las pocas palabras Lumenistoire, corazón de hada. Mirando el bolígrafo que tenía en la mano, ya había memorizado el contenido, lo devolvió a su lugar original y salió de la habitación secreta con su expresión habitual, fuera de la biblioteca. Mirando hacia la sede de Fairy Tail. Pensando en cómo enterarse de las novedades de Lumenistoire, corazón de hada, del padre de Makarov. Otro lado. Entre el continente oriental de Ishgari y el continente occidental de Alakitasía, hay cierta isla. Mirando desde lejos, en la isla se encuentra una estructura que parece la rama de un árbol que se precipita directamente hacia el horizonte. Solo cuando te acerques podrás descubrir qué tipo de rama de árbol es esta. Es un edificio justo dentro de la Torre Tontinen. Stinger trajo a Ultear Milkovich con él y ha estado acechando aquí durante varios días. La situación en la isla es básicamente la misma. Ultear Milkovich miró la alta torre a lo lejos y dijo con cierta admiración. ¡Qué gran proyecto! Incluso si retiras esto ahora, no será de ninguna utilidad. Incluso si la construcción está terminada, todavía llevará varios años. Stinger dijo sin cambiar su rostro en absoluto. Solo preocúpese de antemano para evitar un desastre. Solo estoy haciendo preparativos. Aún no está claro si esta torre se construirá con éxito o no. Este ya es el octavo tribunal. Los siete que están delante han sido destruidos por el Consejo Mágico. Solo queda este secreto que aún no ha sido descubierto por el Consejo Mágico. Ultear Milkovich abrió mucho los ojos, mirando con asombro la alta torre que se elevaba hacia el cielo en la distancia, con incredulidad. ¿Este ya es el octavo tribunal? ¿De dónde sacan tanto dinero? Este no es un trabajo de techado, simplemente se construye y se construye. Es solo que hay no menos de 10.000 trabajadores aquí. Todos ellos son apresurados, y también hay materiales de construcción que necesitan materiales, que también es una gran cantidad en el cielo. Así de simple, la congregación de magia oscura ya ha hecho ocho de ellos. Entumecimiento. Ultear Milkovich solo lo pensó, su cuerpo estaba entumecido. Stinger se burló, su expresión apenas revelaba sarcasmo. Estas personas de la orden de magia oscura, aunque su fuerza no es nada buena. Pero el lavado de cerebro sigue siendo una parte. Usando la capacidad del sistema R para resucitar a los muertos como razón, engañé a innumerables plebeyos y nobles. El continente entero no sabe cuántas personas son sus seguidores. Entonces, incluso si ves algunas de las familias reales del país, es probable que sean seguidores de la congregación de magia oscura. Entonces, ¿crees que todavía les falta dinero? Ultear Milkovich se quedó en silencio. ¿Están dispuestos a ofrecerse como voluntarios? Stinger abrió la boca y dijo, ¿no está permitido? Ese es el asunto de los seguidores de la iglesia de la magia oscura, y será revelado distraídamente. Si los plebeyos mueren, ellos mueren. ¿Cómo pueden esos nobles estar dispuestos a aceptar su estatus? Esta es la razón por la que pueden ayudarles a crear tantos sistemas R. Aunque mi fuerza es muy pobre, este grupo de personas trató de ocultarlo muy bien. Incluso si lo fuéramos, no hay manera de encontrar su escondite. No es así, control directo. ¿Dónde hay necesidad de tantos problemas? Los débiles no tienen peso en sus palabras. Ultear Milkovich asintió, completamente inconsciente de la existencia de tal congregación de magia oscura. Al poder apoyar la construcción de ocho torres de música, uno puede imaginar cuántos cultistas malvados tiene la iglesia de la magia oscura y cuánto dinero ha proporcionado, pero sólo puede ser un pequeño suspiro. Con Stinger y su magia, controlar este lugar no es difícil. Pero también elegí bien. Ishgar y Continental, Región Oriental. Colgando la bandera del Grimoire Argyld, flotaba en el aire sobre la jungla. En el barco, Hades escuchó el informe subordinado de Azuma. Señor Hades. Se ha confirmado que la mujer llamada Ur efectivamente tiene los medios para localizar a Ultear Milkovich. No hace mucho, de repente giró la cabeza hacia el oeste. Parece que quiere detener a Ultear Milkovich, pero la velocidad del vicepresidente Stinger no es tan rápida. No detuvo al vicepresidente Stinger y a Ultear Milkovich. Actualmente, la carretera principal está hacia el oeste. Parece que quieres perseguirlo hasta el mar. Los ojos de Hades brillaron fríamente cuando dijo con voz profunda. Entonces déjala quedarse en el continente. Vaya hacia el oeste inmediatamente. El propio anciano tomó medidas y resolvió este problema. Azuma se sobresaltó, levantó la cabeza y miró a Hades. El presidente no ha hecho ningún movimiento en muchos años, pensando en esto, Azuma dijo rápidamente. Correcto. Luego baja y ordena al hidroavión que se dirija hacia el oeste. Pueblo Magnolia. Al este de la jungla en una pequeña habitación. Makarov estaba un poco preocupado mientras caminaba afuera, de un lado a otro, por Liusica no pudo evitar sentarse en el tocón del árbol, cerrando los ojos para meditar. En la habitación está Galt dándole a Laxus el implante de vidrio fantasma. Aunque Makarov creía que no habría ningún problema, después de todo por Liusica todavía estaba sentado allí firmemente. Si Laxus tenía un problema, por Liusica no podía ignorarlo, pero el proceso de espera era atormentador. En cuanto al resto del gremio, porque sabían que a por Liusica no le agradaban los humanos, esperaron fuera del bosque. Hildert se sentó en el suelo, aburrido y deprimido, apoyando su barbilla izquierda y derecha, buscando algo. Hablando de... ¿Por qué ese tipo no es Iván? ¿Laxus es su propio hijo, no te importa en absoluto? ¿Por qué no me sigues? La gente a su alrededor también estaba confundida. No conocían los movimientos de Iván. En ese momento, alguien recordó. Señor Iván, parecía que a la mitad dijo que se olvidó de tomar algo. Vuelve al gremio para encontrarlo. En este momento, de repente hubo un estallido en el bosque, un poderoso poder mágico con atributo de trueno se precipitó hacia el horizonte. Dentro del gremio Fairy Tail, aprovechando la ausencia de todos, Iván sintió el lumen istoire, corazón de hada, y levantó la cabeza para mirar hacia el este, viendo de manera similar el relámpago dorado corriendo hacia el horizonte. Tuvo éxito. Luego recuperó la compostura, con los ojos completamente bajos y con firmeza, como si se hubiera quitado un peso de encima, permaneciendo inmóvil pensando en el carácter del padre de Makarov. Lumen istoire, corazón de hada. ¿Dónde quedará escondido al final? La magia del rayo amarillo estalló y atravesó el techo de la pequeña habitación. Afuera, el rostro de Makarov no tuvo tiempo de mostrar una expresión feliz antes de sentir una intención asesina mirándolo. Makarov inmediatamente sudó, rápidamente miró hacia por Liusica y dijo, te dejaré practicar, te dejaré practicar. Diciendo que rápidamente entró corriendo a la habitación, sin volverse, por Liusica resopló con frialdad, luego la comisura de su boca también mostró una sonrisa, pero rápidamente desapareció y nunca más fue vista. Después de todo, no importa cómo lo digas, él es el nieto de Makarov y ha visto la grandeza desde que era joven. Justo cuando implantaron a Gal, por Liusica también estaba prestando atención, pero afortunadamente no hubo nada inesperado. En la habitación. El cuerpo de Laxus, porque acababa de ser trasplantado con éxito. Todavía no hay forma de controlar completamente el enorme poder mágico que trae el cristal demoníaco dentro del cuerpo, y rayos de relámpagos amarillos deambulan por el exterior del cuerpo. Al mismo tiempo, también entendió por qué el gran hermano Gal le permitió hacer todo lo posible para entrenar su cuerpo. El poder mágico en el pecho está estimulando las células y los músculos del cuerpo. Él simplemente se queda allí inmóvil, su cuerpo también está cambiando drásticamente, pero lo que hay que hacer son los músculos superiores e inferiores de todo el cuerpo, desgarrándose constantemente. El desgarro y el dolor hicieron fluir el sudor frío de Laxus. Pero sentir la poderosa magia dentro de su cuerpo, la sonrisa en el rostro de Laxus, todo valió la pena. Makarov entró corriendo a la habitación, sintiendo la alegría de la magia de Laxus, pero al ver la cabeza de Laxus cubierta de sudor frío, se sintió tenso. Gal, ¿cuánto durará esta situación? Gal abrió la boca y dijo. No pasará mucho tiempo. Aproximadamente una semana después, Laxus se acostumbrará a la estimulación eléctrica de las células y la carne. En ese momento, no habría dolido tanto. Además, los rayos pueden fortalecer el cuerpo físico. Durante unos 20 días, su cuerpo no tendrá miedo de que los rayos fluyan del cristal mágico del interior y no le dolerá. Pero esto es sólo la base. Porque el cristal mágico aclara la formación mágica. Así que necesitamos liberar el sello continuamente. Después de que Laxus se adapte a una etapa, suelte el sello en la siguiente etapa y continúe atacando. Esta es la única manera de maximizar la eficiencia. En la actualidad, hay un efecto de aumento de 1,2 veces, por lo que cuando se adapta al efecto de aumento de 1,2 veces, automáticamente liberará el sello a 1,3 veces para continuar el ataque. Una vez que se abre el sello de cristal mágico, aumentará su fuerza a dos veces y no podrás continuar. Fortalecerse tiene un precio enorme. Este proceso continuará hasta que Laxus crezca. ¿Puedes perseverar? Gal miró hacia Laxus, los ojos de Makarov mostraban una mirada de dolor, y Laxus sintió que los músculos de su cuerpo se desgarraban, pero la comisura de su boca se abrió y se acarició el pecho. Así que mientras exista este tipo de dolor, representa que siempre he estado cambiando drásticamente. Laxus levantó la cabeza y sonrió con confianza. Si tan sólo pudiera volverme más fuerte. Eso es sólo dolor, ¿cuál es el punto? Makarov quedó atónito y luego sonrió un poco feliz. Gal de este lado asintió y elogió. Así es, está bien tener este corazón. Esto es para ti. Hablando, Gal sacó una joya verde de su bolsillo, el centro fue atravesado por una cuerda, convirtiéndose en un collar, y se lo dio a Laxus. Orbe curativo, después de usarlo, aumenta la recuperación de vida en un 100%. Esta es la terapia Baochau. Puede duplicar la velocidad de recuperación de su cuerpo y también puede reducir algo de dolor. Si no, me temo que no podré conciliar el sueño por la noche. Aunque las elocuentes palabras de Laxus sonaron bien, este tipo de dolor podía ocurrir durante el día, pero por la noche no había forma de dormir. Laxus recibió la perla, inmediatamente sintió que el dolor en su cuerpo disminuyó mucho, rápidamente agarró la cuerda del otro lado, dejó que la perla se alejara de él, el dolor disminuyó, esto no se hace más fuerte. La velocidad también es lenta. Makarov, por su parte, reaccionó a tiempo. ¿Espera mientras duermes? Sigue siendo Gal quien piensa un poco más. Laxus escucha a Gal, de lo contrario probablemente no podrás dormir por la noche. Laxus asintió y recogió la joya. Makarov luego sacó a Laxus, Gal de este lado también se despidió de Porliusica y se fue. Afuera, en el denso bosque. Después de que ese poder mágico explotó, todos se levantaron y miraron hacia adentro. Makarov sonrió y sacó a Laxus. Hilderts miró a Laxus y no pudo evitar asentir y decir. Este poder mágico no es tan malo. La boca de Makarov se culvó ligeramente, mirando hacia la multitud. Jefe. El banquete está abierto. Medio mes después. Fairy Tail, sede en el interior. Asientos de bar de vinos. Hilderts estaba bebiendo una copa de vino de frutas, tomando sorbos de vez en cuando, mirando el asiento de práctica mágica de cana en la sala del gremio a lo lejos. Gremio exterior. Gal empujó la puerta para abrirla. Caminando hacia la barra a donde estaba sentado, miró a Hilderts a su lado y dijo en broma. ¿Cómo? ¿Últimamente te gusta criar peces? Hilderts giró la cabeza con cierta sospecha, luego vio los ojos de Gal antes de reaccionar. Al mirar la copa de vino que tenía en la mano, no pudo evitar susurrar. Ni siquiera cana. No me dejes beber alcohol, solo puedo beber un poco de esto para saciar mis antojos. Gal estuvo de acuerdo, asintió y dijo. Cana también es real, ¿cómo puede ser así? Entonces vamos a hablar con ella. Hilderts escuchó, abrió mucho los ojos y presionó a Gal, apretando los dientes y diciendo. Te atreves. Inflama nuestra relación padre-hijo, créeme o no, te golpearé. Gal inocentemente extendió sus manos. Tú mismo lo dijiste. La boca de Hilderts se retrajo ligeramente y miró a Gal. Hagamos como si no lo dije. Gal sonrió y giró la cabeza para mirar. ¿Dónde está el presidente? Hilderts frunció el ceño, miró el espacio vacío a su alrededor, luego abrió la boca y dijo. Por alguna razón, el presidente e Iván tuvieron una gran pelea el otro día. En este momento ustedes dos no saben a dónde ir. Gal asintió, también frunciendo el ceño. En este momento, los dos que estaban afuera se quedaron sin palabras y el ruidoso sonido se extendió por el gremio. Es demasiado ilegal. ¿Cómo puedo pelear con cinta aislante? Si no fuera por conducir electricidad, definitivamente te ganaría. Ja, 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 Gray, no tienes ninguna posibilidad. ¿Por qué no? Espera a que le pida consejo al gran hermano Gal. Gal. HMM, yo también iré. Enojado. Lo dije primero. Entonces veamos quién es más rápido. Asientos de barra. Hilderts sonrió con maldad, Gal no pudo evitar levantar la frente. Aún así, cumple con tu deber. Ishgari Continental. La región occidental, las montañas de piedra gigantes, a más de mil metros de altura. El barco volador de Grimoire Art flota aquí. Hades estaba en la sala de la nave espacial, frente a él había un espejo mágico, en el espejo había dos figuras, una grande y otra pequeña, eran Uri León, y la dirección en la que se movían las dos personas eran ellos. Pie de la sierra megalítica. Y la distancia entre ambos para diseñar la trampa fue de menos de diez minutos de viaje. Y la distancia entre ambos para diseñar la trampa fue de menos de diez minutos.